¿Qué tal? Buenas tardes A ver, os tengo que ofrecer algo Hoy se me ha caído la cámara Se me ha caído la cámara con la que hago los streamings Y no sé qué narices ha pasado, pero ahora salgo blanco Blanco Casper Salgo blanco Casper y diría que hasta Hasta salgo como más Se me ve más Creo que se me ve más Se me ve la manica casi jugando O sea No sé qué narices ha pasado Yo creo que sí, que estoy más pálido Sigo transparente Me imagino Pero estoy más pálido y como que se me ve No sé, tendré que mirar, comparar con streamings Pasados, que se me ha caído la jodida cámara La he colocado en el mismo sitio Pero no debe estar con el mismo ángulo A ver Si sigo estando transparente Eso no ha cambiado ¿Veis? Se ve lo atrás Más o menos En fin Tengo Ray Thressing Pero Ray Thressing Bueno, episodio 2 Vamos a darle al lío A ver cuántos pierdo A ver cuántos pierdo Hoy Estamos con el Con las pulsaciones Ahí a tope Un Red Bull ahora Me tomo un Red Bull ahora Y salgo volando Bueno, ¿qué? ¿Estáis preparados para el tema? Ya sé los drops de Ubisoft Ya conozco los drops Algo de... Algo de Rainbow Six Me parece que es lo que dan Que tengo mala cara Que duerma más ¿Qué dices? Que tengo... O sea, tengo mala cara Y que duerma más Estamos... Estamos flipando Ya sé que lo dirás de broma Pero... Mira Voy a... Mientras que arranca esto y tal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora arrancao ¿Dónde estoy? Ahora es cuando te da el sustito, creo ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Voy a guardar imagen ¿Cómo? Tu... Bueno, bueno Parece que el Princese de Slumber nos dará una audiencia ¿Cómo te sientes, Vida Vecina? Uff... Tengo... Tengo... Tengo un sueño Yo... Estoy bien Gracias por venir, Lydia Nosotros tuvimos todos en Tenderhook Cuando encontré a ti ¡Mira! ¡Dios mío, Daniel! Estoy feliz de verte verte Así... Estoy bien Me pego yo de soba ¿Eh? ¿Las veis ahí? Esto fue el día 5 de junio Tampoco hace... Tantos días, eh Estamos hablando de hace... Cinco días ¡Mira que de sobaítas! Más guapas, eh Diez horas con 10 minutos Maratón de esto ya Esto sería, me imagino, para mear O media vuelta Media vuelta Media vuelta a mear Cuatro horas... Veintiocho minutos de sueño profundo Desde que... Desde que... Desde que me tomo la medicación Tú fíjate si... Yo duermo... Y ahora tengo problemas Juegos medio Así que... Lo que pasa es que a lo mejor De esas me pego Luego sí Luego duermo cuatro o cinco horas Cuatro o cinco horas Y... Cuando ya tengo sueño Pues me pego una de esas Y... 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 Te pierdes, tío Te pierdes, tío Te pierdes Es lo que me toca Yag-Yan De las narices Bastante... De... Que... Ha es aprovechado Una... Una oportunidad finita, tío Esta... ¿Veis? Mira, ¿ves? No termina de... Esta cámara no termina de pillar las cosas bien. Estoy... Ahora... Estoy un poquito... Un poquito demasiado. ¿Vale? Ahora, más o menos ando igual. Que me he estado viendo demasiado. Que digo que me tocan mucho los narices las cámaras. Que no han mejorado eso. Lo podrían haber optimizado, tío. Lo podrían haber hecho ya un buen remaster. Y a verle la va un poquito mejor la cara. Lo han traído tal cual. Tal cual lo han traído a un portal a ROM y ya está, tío. En el 3, por ejemplo, es muy frustrante, tío. Muy frustrante sobre todo lo chetado que están. Los misiles y todas estas cosas, tío. Es un incordio total. De ahí viene, de ahí viene todo. Así es que los juegos japoneses siempre han tirado problemas con las cámaras. Pero siempre. No solamente con el Ninja Gaiden, tío. Es... Le viene, le viene de... Casi, casi de... De fábrica, ¿no? Hombre, Islero. Sueño profundo. El sueño profundo es el reparador. Es el sueño de verdad. El sueño REM. Yo normalmente tengo de 8 horas, 7 horas de sueño. Pues tengo una hora y media, 2. Como mucho de sueño REM. ¿Qué quieres, tío? Ya, ¿qué quieres? Encima, sueño de calidad. 10 horas de calidad. ¿Tú qué quieres? ¿Que esté 10 horas en coma? Eh... Voy a ponerme el aire. Porque estoy... Hostia, que no va al aire, tío. No va al aire. Ya sé por qué no va al aire. Madre mía. Me vais a disculpar. Me vais a disculpar un momentito, ¿vale? Que está desenchufado, tío. Y estoy... Estoy sudando como un gorrinillo. Así que... Ahora vengo. Ahora. Pipi. Se pone un poquito, tío. Que... ¿Sabes? Mira, 90 grados me he puesto. Del... De moverme por la casa. De 90 grados, no. 90 pulsaciones. Es que me he agachado a enchufarlo. ¿Sabes? Esto es... Esto son las edades, ya. ¿Ves? Esto va a ser el pico más alto que voy a tener en todo el directo de esfuerzo humano. O sea... Poner el aire acondicionado. A partir de aquí, en pica abajo. Que no sé cuál coger de estos. Vamos a coger otra vez a la rica esta. A ver si... Es un poco idiota, va, a mi gusto. Sinceramente. Dice una estupidez muy gorda, pero bueno. A ver si podemos cerrar la puerta. Esta vez. ¿Qué tal, Jorge? No sé, porque no sé ahora. Bueno, está cargando el juego. No, mientras que carga esto toda la leche. ¿Por qué no carga esto, tío? Ahora. Contar hasta... No, pues no cuenta, tío. Y pone dos días, 23. Debería de quedar. No me da cuenta el Battlefield. No se puede hacer, ¿eh? Sabéis que la he hecho... Antes la hacía para los directos. Le ponía 10 minutos. Y ahora... Bueno, que se ve. No va, tío. No, yo qué sé. Se habrá ido a la porra. Tendré que... Los plugins, es que los tengo que refrescar, tío. Se les va muchas veces a la porra. Bueno. Que tenemos que buscar la llave que está en la maceta. Una de estas macetas. Esta es. ¿Qué os ha parecido el tema de... El tema de la... De lo de Game Pass? De la tele. Game Pass en la tele. Game Pass en el móvil. Game Pass en todos lados. Pues no te extrañe que el pulsómetro interciera, ¿eh? Pero creo que no es eso, ¿eh? El problema. Voy a subir el volumen. ¿Esto qué es? No entero si viene el Pistolitas. El Pistolitas no va a venir porque no lo hemos perdido todavía, pero... Qué gustazo, qué fresquito, tío. El fresquito me está llegando ya. Fíjate si me está llegando el fresquito que voy a bajar de los 60. Debo bajar de los 60 pulsaciones. Es lo que quiero saber, porque yo todavía no tengo ese aparato, ¿eh? No es como el papá dejar las luces en la puerta después de cerrarse. Me gustaría decir que lo tengo, pero no lo tengo. O sea que... No voy a ascenderme demasiado. Esta era la máquina de Vig. Una máquina de Coltar. Más que nada, eso es para coleccionables. Esto nos hace falta la clavija. Tal, tal, tal. Este era un monitor que me parece que no se activa hasta que no llevamos un buen tiempo. Hay que subir por aquí. Nada. Yo creo que rondará los 100 euros el aparato este. Será como un Chromecast de estos y ya está. Hay que llevar a su propio interfaz ya, embebida, en la enchufas al HDMI y, ¿sabes? Habrá de receptor de Bluetooth y listo. Es para el S-Cloud y se acabó. ¿Sabes? Esto nos hace falta un material. Muchas gracias, señor anónimo. Muchísimas gracias, de verdad. Y nada, voy a empezar a buscar, a buscar cositas, tío. Ya no... Es que este capítulo no es para hacer rush, ¿eh? Este capítulo, si hacemos un rush, nos matan, ¿eh? Hasta luego, Barton. Espérate que me salta algo. Sí que me va a hacer falta... Fíjate lo que te digo. El código este de... El que me chiváis te la otra vez. Me va a hacer falta o por lo menos saca el pull de antes. Para no tener que buscarlo de nuevo, ¿no? Bueno, a ver si me entero dónde estaba el... El tema aquí. No. Hombre, si sacas un buen pack de lo que dices tú, 100 pavos... 100 pavos con pack sería la hostia. Sería la hostia. Porque por 99 euros ya te lo tienes todo lo que te hace falta, ¿no? Tienes el mando... Y tienes el cacharro. O sea que... Y no lo veo descabellado, ¿eh? Y si ya le metes un código de tres meses de Game Pass, ¿eh? De promoción, de salida... Chapo, ¿eh? 100 pavos, tres meses, un pack incorporado... Y el cacharro ya directamente cualquier monitor del mercado, cualquier teleporco chambrosa que sea, ya te funciona. A mí me parece bien. Por menos no te lo van a poner. Ya lo verás. Mira Google con el Chromecast. Pero sin mando, ¿no? En cuenta que siempre tiran, siempre tiran con los precios un poquito para arriba, ¿eh? Bueno, vamos a ir dibujando la escena. Aquí hay algo que está... Ah, sí, esto hay que pillarlo, sí. Que está... Esto es una moneda para el Coltar. Vamos a... Es que no me había fijado. Vamos a ir dibujando. Aquí tenemos el puzzle. Abajo no hemos entrado por ninguna de las... De las puertas que tenemos disponibles. Vamos a meter la monedita aquí. Llegamos a meter dos la otra vez. Yo creo que esto es para coleccionable. Pero tú pillas esta vez, Juancho. ¿Ese es el precio oficial? Es que yo también... Yo también he pillado ofertas que digo, bueno, pues las están liquidando. ¿Sabes? Es que si solo... Tenéis que mirar los precios oficiales. Los precios de... Ha habido una tienda en la esquina de mi barrio que estaba cerrando que la ha puesto a 10 euros. Eso no son los precios oficiales, ¿sabes? ¿Qué es el precio oficial? El precio de salida es ese. O es un precio de descuento, promoción especial, de tal. Es que ahí está el tema, ¿sabes? Me parece muy barato. Me parece muy barato. No, pues ya está. No te lo va a poner ese precio Microsoft. Ni de coña, vamos. Ni de coña. O sea... Será el mando lo tienes siempre. Que son 54 pavos. 45 como mucho. Y te pondrán... Y te pondrán... Si te lo ponen con un pack, te lo van a poner... Te lo van a poner a eso. Los 89, 99 euros. Van a apuntar a eso. Y espérate que no lo pongan más, ¿eh? ¿Qué precio de salida tenía, Juancho? Es que es una oferta puntual. ¿Qué precio de salida tiene? Precio de salida. 99 pavos, 89 pavos. O sin mando. Estamos hablando del precio de salida del dongle, de Microsoft. ¿No me ha salido oferta ya? ¿O sí? Vete a saber, ¿no? Yo te diría que no va a salir a ese precio que decís. De 59 ni 69 euros. Ojalá. Ojalá. Pero no lo veo, ¿eh? Sí, pero eso mira. A ver, 159 pavos. De oferta. ¿Sabes? Está bien la pantalla esa. Está guapa. La verdad es que está guapa. Porque ahí sí que pillan la consola y, joder, le das uso. ¿Sabes? La tallabas ahí en modo portátil donde te dé la gana. La guitarra, tal, tal, tal. Voy a ir mirando. Sí, voy a ir saliendo ya por aquí. Esto no tenía nada. Esto era el baño. No sé si tenemos dentro aquí algo. Yo no lo veo. De salida, 59 euros ni de coña, ¿eh? Con mando y tal, con juego. Yo lo veo más cerca, 89, 99. E incluso 119 euros, ¿eh? Dependiendo de lo que traiga y como lo quieran adornar, ¿sabes? Eso no lo llegamos a usar en el bote este. Muy barato lo veo. Muy barato lo veo, ¿eh? Esto que me pide una llave y no la tenemos la llave esta. Sí la tenemos, ¿no? Vale. ¿Y qué se cuenta en el Summer Game Fest ese? ¿Cuántos World Premiere han soltado ya? Mañana haremos el de... El de Koch Media, ¿eh? Mira. Puede estar guapo, ¿eh? El Metal X-LOOK táctico. No. este está cerrado con llave pero no, la llave la llave, famosa llave ya la hemos tirado por lo que se ve, no, sí, la hemos tirado ya ya no nos falta más creo que por aquí sí que salíamos al patio yo creo, ya te digo, va a ser va a ser elevadillo el precio pero bueno, bien pensado si solo vale el dongle para eso para conectar el esclav todavía vale para todo el rebelde, pero rebelde por qué esto se me va a caer ahora pero por qué rebelde que he hecho yo ah, no, paso es que paso del Dios Kigley, en serio paso mil del Dios Kigley entonces, bueno prefiero jugar al sonoforro, tío paso, paso totalmente de Dios Kigley lo de, yo voy a ver, la de Coach Media que es mañana a las 10 lo que saquen hoy lo veré luego en Twitter y los cuatro trailers que me interesan y los pondré en el resumen y listo no me como yo un evento del Dios Kigley ni vamos muy aburrido tengo que estar, ya lo dije muy aburrido tengo que estar yo en mi vida vale, aquí sí que empezamos ya a ver paranoias mira que yo aburro, eh pero es que a mí, joder es que me gana, tío el de EA es en julio, tío el de EA es en julio hoy era el pistoletazo de salida del chiringuito este que se quiere sacar el ha empezado el día 10 pues porque, a ver el E3 empieza el día 13 si el E3 empieza el día 10 él empieza el día 7 tenerlo claro, o sea, vamos ese es el tema por eso empiezo hoy yo, y yo más y yo más ¿sabes? y yo más si no es protagonista se aburre el colega y ya está pero mañana voy a hacer la de Koch Media porque a Koch Media la quiero con locura ¿vale? y voy a hacer de tripas corazón para que veáis el tema, eh voy a hacer de tripas tengo que coger la lo que se ha caído que era un imán lo tengo que coger para poder sacar esas llaves voy a hacer de tripas corazón por eso porque es Koch Media si no, tampoco, eh las ferias buenas son las de Ubi la de Square la de Bandai la de Microsoft la gorda se están nosotros, bueno pues a ver qué sacan me voy a por el me voy a por el imán si, si me voy a por el imán ahora bueno, este susto ya no lo llevamos la otra vez ¿qué pasa? ¿abres la puerta o qué, tía? ah, es que están en la puerta o qué vale, pues está sí, pero la de Volver Dura media hora y es a las diez y media me parece no sé cuándo la de Devolver creo que era mañana puede ser la de Devolver también mañana o pasado, ¿no? me parece que es la de Devolver ese fundón me parece que era Game Trailers ¿vale? y hacía un evento parecido a lo que luego ha sido el de Games of War se llamaba trailers que es lo que se iba haciendo o sea el de Games of War son diez trailers igual diez, once trailers que él llama World Exclusive o World Premiers ¿vale? que es lo que interesa de la feria al final porque lo de el preferido de la prensa el que votan todos los años como preferido suyo de la prensa está más mediatizado que el copón está ya prescrito eso va a talonario total ¿vale? tú así pagas viene en el paquete viene te pagas el el paquete plus te disfrazamos la web te cambiamos los iconos del ratón te cambiamos el logo ¿sabes? te ponemos contenidos patrocinados banners a los lados te metemos un juego ya te metemos el juego como candidato al GOTY ¿vale? para final de año va todo en el paquete premium pero tanto esa como toda la web ¿vale? entonces son los Game of the Year de la prensa ojo de la prensa siempre nunca nos olvidemos que es lo que vota allí sobre todo principalmente en la prensa y luego lo que tiene realmente interés para mí es los trailers los World Premiers esos que era lo que hacía el tío por ahí pisadas te sacaba unos juegos que no se sabía nada de ellos ¿no? pues mira va a anunciar esto y de eso vive o sea de aquellos barros estos lodos es el tema vamos de aquellos barros estos lodos ya está lo que pasa es que son un tostonazo le meten una cantidad de rellenos a los eventos siempre tres horas ahí de evento luego faltan premios para mi gusto mete otros que los mete por fuera de cámara los da ahí los entrega fuera de cámara no sé oye yo ya personalmente siempre digo para mí fíjate lo que te digo que me parece que aquí sí aquí sí hemos entrado porque esta es sí vale digo no hemos venido todavía bueno que tengo que entrar en sí dame la vuelta por aquí y bajar al sótano donde estábamos antes que ha pasado que ha pasado que decir madre mía vale ahora es cuando vamos a ver una cosita a ver si me fijo ahora en la cámara porque ahora creo que se enciende el monitor este y ahora aquí viene un sustito a ver si me fijo no sé si era por aquí no manuel no yo el summerfest este no lo voy a dar voy a dar lo de Kochmedia mañana ya está daré la de Square Enix daré la de Bandai me parece no Bandai no sé si la daremos daré la de Ubisoft y resúmenes resúmenes ya lo daremos en un resumen a ver si me cosco ahora de lo que tiene que pasar mira ahí está el bicho bueno ahora si lo hemos visto entero el dar allianz el día 22 creo que está el dar allianz así que pero vamos que si eso tenéis que mirar la fecha del juego la ficha buscáis dar allianz pero si ahora ya está cuando salga el día de salida si sale el día 1 el día 1 que sale está en el que pase vale ¿dónde estoy? no a la derecha derecha para por aquí por aquí aquí es no aquí no es es aquí no cárate me sigue me sigo perdiendo en las en las en el mapa en la flecha de como está ubicado y tal me sigo perdiendo con las perspectivas aquí ahora joder por aquí arriba un remake del death space sabes que pasa con el death space que primero la gente que hizo el death space ya está una aquí otra allí otra allá vale entonces lo único que de death space lo único que va a quedar es la licencia hacer el remake si estaría bien ¿tú ves a Electroniar gastándose dinero? ¿tú ves a Electroniar gastándose dinero en hacer un remake? es que yo no la veo no ha tenido ni el coraje de mantener Anthem cualquier otra compañía había luchado a cuchillo por Anthem y no lo ha hecho o sea no la veo si yo creo que tocaron techo Electronias por ejemplo ya no Electronias ¿eh? Bayoware toco techo con más efectos de ahí ya empezó a caer el impicado cada vez peor para mi gusto también ¿qué quieres poner? Persicola si vas a poner enlaces dime ¿qué quieres poner? ¡Dios mío! creo que no suena nada pero no tenemos la llave esta llave precisamente es una de las que tenemos que pillar ahora con el imán y la de la parcha que lo voy a intentar combinar ya me va a decir que para qué ah sí mira lo ha hecho vale ya está combinado ofertas pero las ofertas empiezan ahora a la 10 ¿no? ahora cuando termine el stream lo que voy a hacer es grabar las ofertas tampoco quiero quitar mucho pero lo mismo empezaremos a liarnos ahí con las ofertas a lo mejor están ya ¿sabes? es posible que estén ya vale no tengo que bajar aquí me bajo por aquí me salgo ahora al patio que es la puerta que está al lado de servicio me falta la otra sí me falta la otra moneda pero le van a morfilla de momento a la otra moneda muchas gracias lo he pillado antes de que salga el smart delivery el smart delivery el smart delivery ah que no puedes poner verano eso está está creo que está si lo hice me parece que fue con primavera o con otoño lo puse lo puse lo bané bané esa palabra porque hubo una temporada que igual que ahora me preguntan todos los días por el game pass ¿vale? no, por aquí no es igual que ahora me preguntan todos los días por el game pass si está un juego en el game pass o no estar en el game pass me vienen trolleando me quieren trollear con eso pues hubo una temporada que me preguntaban todos los días por la oferta de verano me tenían ya harto macho y digo mira así ya verás que rápido lo soluciono le cojo esa palabra la baneo y ya está estoy mirando a ver donde puedo pillar la llave tío ¿dónde me he dejado la llave? puede que sea el acceso a los residentes si toda la vuelta por el patio ¿no? es la donde está la si donde está la rueda dentada vale mis filtros tío hoy me han echado la bronca por por un me han echado la bronca por un filtro en youtube también porque habían puesto no sé qué de de que se movía un poco como el culo y es que no le cargaba bien el vídeo ¿vale? cuando yo he dado ese mensaje no podía yo tampoco acceder porque estará en moderación y luego ha venido decir pues he intentado moderarlo a cambiarlo editarlo y ya no estaba patético no sé qué tío pues que quiera que te diga oye son los filtros míos del canal ¿sabes? no te gusta ya sabes lo que hay tío necesito esos filtros tío para mi salud mental ¿vale? porque no os imagináis la cantidad de vídeo que suelta la gente entonces yo antes tonto de mí después de poner los filtros iba a los mensajes que entraban en moderación encima me los leía imagínate que cada vez perlas más gordas ¿no? iban entrando ahí y yo dije he tomado la decisión de que ya no me leo ninguno tampoco si entra en moderación no lo voy a leer pero por mi salud ¿vale? o sea no lo leo porque me vuelvo talumba al final ¿sabes? espero que lo entendáis y aguanto mucha bilis todos los días o sea ¿qué? troleo aparte sea mentira sea bromita hay cosas que no se bromean y esa es una cosa que no se puede bromear es que no tiene ninguna gracia o sea si me dijéramos que tiene no, tiene mucha gracia no tiene gracia ninguna la tiene en el culo o sea si además si es que da igual si tú puedes ser puedes ser una persona entusiasta ¿vale? puedes ser una persona muy entusiasta y gastarte tu pasta y lo que tú quieras pero bueno y eso no sé qué derecho te da de llamar a los demás muertos de hambre sabrás tú a lo mejor tú te gastas 500 euros en una consola y un juego de salida 580 pero hay gente que se ha dejado yo que sé 700 euros en el parachoques de su moto ¿sabes? cromao porque le mola tío porque tiene su vicio ahí o se ha dejado 1200 euros en en unas figuras ¿sabes? porque le gusta que cada cual tiene su joven tío ¿sabes? no puedes ir así por la vida y si encima tienes pasta y vas llamando a los demás muertos de hambre lo que eres es un un idiota y ya está es lo que dicen más de ti eso la manera que tachas a la gente que los demás ¿no? pero bueno oye no sé yo de verdad luego luego se quejan luego se quejan de que si la toxicidad y tal que si no sé cuántos lo van inculcando tío lo van inculcando al final son los primeros los primeros tóxicos son los que van llamando tóxicos a los demás así que vale ya tenemos la llave ya he visto que el gameplay de hoy tensión tiene poca esto ya lo hemos hecho estoy quedando un poquito sin tensión hoy bueno ahora sí que tenemos la llave guapa digamos yo mira ahora bueno tengo la suerte digamos lo digo siempre tengo la suerte que a mí me dan los juegos pero si no me los dan me los compro al final si me gusta y me lo quiero comprar me lo compro o sea que yo no me voy a quedar sin jugar porque no me den el juego vale y si no me lo dan no pataleo no salgo pataleando a ver qué pasa que no me habéis dado juego vale no tío pues no me han dado juego ya está se acabó vale pues yo los he visto pataleando con lo del cyberpunk y me he comprado la edición tochísima la de coleccionista porque es un juego me apasionaba me gustaba la temática todo lo he disfrutado y me lo he comprado y no me ha doliado ni media o sea hay juegos que me los voy a comprar de salida y hay otros juegos que me los voy a comprar pues cuando entren en mi arco de precio ya está como hemos hecho todo el mundo luego hay mucha gente que se queja de que si pobre paz o sus normalidades que dicen vale y al final acaban con el juego comprado en super mega oferta de liquidación de chico eslovaquia que estaba 11 euros sabes y te sufría yo que listo soy sabes ah bueno si si pues todos buscamos la partita tío si es normal yo antes de comprar digital de otros países o buscar con la moneda más barata con el cambio importaba físicamente también he comprado en Australia en Estados Unidos en Japón en China en Francia en Italia en Inglaterra compran todos eso lo hacemos todos y no pasa ni media hay que naturalizar esas cosas no te da un estatus extra eh el intentar voy a voy a repasarme el patio este el comprar las cosas según que sitio ni a según que precios eh de todas maneras aquí creo que hacíamos poco hacíamos muy poquito y nos falta la llave una de las llaves importantes es la de esta chica me vais a ver que me paro mucho a a escuchar porque ya he perdido un personaje toda rondería esta vale la otra moneda de si ya tenemos dos en fin muchachos vamos a disfrutar de de la fiesta del E3 tío que son nuestras navidades al final del E3 del Summer Game Fest el que esté con ello que bombazos que World Premiers alguno que lo esté siguiendo lleva ya el Kigli algún bombazo estos guapos guapos que hayan soltado ya vale estoy mirando con la llave que he pillado puedo darme ya la vuelta al acceso del residente lo voy a intentar hostia no he mirado tengo muy poquitos escondites de cuando empiece el tema de esconderme no he mirado casi ninguno aquí está espérate o sea de momento el Metal Slug Tactics ese no que tiene buena pinta por lo que me habéis dicho ya con la con la temática desde luego bueno ah vale sí el póster medio porno famoso póster medio porno vale y aquí aquí tenemos para desbloquear esta parte no sé si fue aquí donde me mataron la otra vez mira la llave la llave para entrar ahora sí que me hace falta lo de la la chetada el sujetador del pervertido y aquí tenemos el agua así que nada esto era para echarlo me parece que en un algo lo echábamos esto en algún sitio lo echábamos no sé si lo llegué a usar vale que están a punto de joderme una vida seguro me la van a querer joder ya verás todavía vale vale ¿dónde estoy? me van a joder la vida es que aquí no sé a dónde puedo tirar a esconderme a esconderme quiero decir bien 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 normal ¡Gracias! Los piños tío Mira Casi me muero Casi me bajan las pulsaciones Me quedo aquí Es que he perdido toda la He perdido toda la La tensión de haber hecho ya todas estas cosas En este caso futuro Es lo que hay Es que estoy por ir primero Por aquello Porque deja de correr La llape Se desecha aquí abajo Creo que La que tenemos ahora Lo que no sé si es aquí la muerte A ver No Todavía nos falta un sitio donde usarla Vale Esta me parece que es la de la muerte No Me ha parecido ir algo No estoy muy seguro En esa puerta Voy a mirar esta otra Pero creo que la otra esta jodida Creo que aquí pillamos la herramienta Para cortar con la sequeta El O la llave inglesa Si la llave inglesa es Vale Ya que subimos Ya que subimos ¿Sabes? A ver si me cosco eh Si se oye, si se oye Esta me parece que es la de la muerte Si, si, esa puerta es la de la muerte Esa Nos olvidamos Nos olvidamos de ella Se oye muy poco eh Se ha puesto El aire de arriba Vale Vale Derecha o... Si, derecha Si que tengo la... No hace falta el pulde Vale Vale Es que ya tengo desbloqueado ahí... Eso ya lo tenía desbloqueado antes me parece Para escondernos Mira, había usado la llave inglesa ya Esta es la llave de la... De la casa Del padre Si, pero si lo abro ya... Vale, ya esta No Yo me imagino que habrá que combinar los tres Tres o... Como si, como en el primer capítulo Mmm... Voy a meter ahora la manija Y abrimos ya la otra puerta Nos vamos quitando cosas Sonidos Sonidos El monitor es Sonidos Aquí no hallamos nada Lo había dicho Nada, y aquí es esto Es el puzle Creo que no tengo la pista todavía Porque tengo que entrar con la llave que he mandado ahora Tengo que entrar a por ella Creo, eh Voy a mirar a ver si la tengo No, no la tengo Y Barton no está por ahí O sea que... Que es el que me lo... Me lo chivó del otro stream Tendría que revisar Tendría que revisar el... Espérate, ya mira, a ver si lo encuentro Es que más que nada pues no tenía que ir a por el papel todavía Creo que empezaba por 8 Eh... 9... 8... Uno de ellos era... Eh... Lo voy a buscar Son of Horror Eh... Song... Of... Horror... Chapter 2 Codes Pesod. ¿Vale? 1... Codes Eso de uno... Sí, pero yo no quiero... Este es... Vale, 8-5-E, 2-B, oh, 8-5-E 8-5-E, 2-B Ya lo hicimos la otra vez, eh Cero, me parece que es Con lo cual es tontería, andas otra vez buscando, desenvolviendo la pista, tal Ya lo tenemos Y aquí nos falta una pieza para poder mover esto Así que de momento fuera, que aquí sí que está la llave de ella, de su casa ¿Te puedes creer que no me acuerdo de esto? No me acuerdo de esto, no sé qué estuve haciendo Pero yo no me meto ahí, eh No me meto ahí, ¿qué quieres que te diga? Porque sé que vamos a perder una vida Vale Tenemos la llave de la casa del padre Y me parece que esta llave que hemos obtenido también es Abre todo esto a llaves de aquí, de la... De esta parte de aquí Donde está el váter Es decir, esta Y aquí, me parece que fue aquí donde perdí una vida Empujando esta puerta Ah, hostia Quiero usar los carros para ponérselos Hasta que se le pase Ya está Volvemos de nuevo Es que creo que si me quedo quieto entra en pánico Estas cosas que tiene Que te fastidia Y ahora vas todo decidido Vale, porque me marca que no Creo que ahora al quitar esto Al quitar la sábana Me parece que le entra... Le pega un sustaco Luego me parece que tiene que... No me lo puedo creer, tío La otra vez No perdimos una vida ahí, eh Me parece que no la perdimos en el espejo Pero bueno, la hemos perdido No me lo puedo creer Yo juraría Dependerá también de qué personaje Pues la pierdo, ¿no? Nos hemos quedado sin uno Me ha quedado muy bien, eh Voy a escoger a este Porque si pierdo el de la pistola Ese es un peligro, luego Es un peligro andante que no veas Y esta es la... Un poquito la más fiable Pero aquí se empiezan a perder las vidas Cuando te quieres dar cuenta No te queda nada, eh Y ahora estará la chica Me imagino por aquí, ¿no? Otro peligro más Encima te lo ponen más difícil Vale, esta la tenemos Adelante No, no, no No, no 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 La hemos perdido, tío En el espejo Yo la otra vez recuerdo Me parece que en el espejo no moría Pero ha muerto en el espejo Ha muerto en el espejo Así que Yo juraría que la otra vez no moría ahí O sea Dependerá también del personaje Que tenga el aguante que tenga En fin Vale Tengo la llave de la casa del padre Y creo que es Tenemos que sacar también la de La de la hija Y la hija No la va a liar en algún sitio Ya lo veis Nada Esta no es Esta sí que puede que sea Es que no me fío nada ya He jugado a uno de ellos Tengo el otro El porcelain Y el porcelain Y lo he tocado Me parece Porque decían que estaba roto Juego de palabras, ¿vale? De que estaba muy roto Y que a lo mejor Ahora con el parche ya lo han arreglado Pero sí que sé Que son de estos Que te persigue un tío Toda Toda la partida Es que Los que son así Tipo osla De estos que te dan Hasta loco ¿Sabes? Esquivando un pavo Toda la partida Es un poco estresante Al final Es como lo del Lo del ¿Cómo se llama este? El Nemesis De Resident Pero todo el día Todo el rato Sin parar Entonces Ven una risa ¿Qué pasa? Esta llave no es ninguna de estas ¿En serio? ¿Qué más llaves tenemos? No tenemos más llaves No, la llave inglesa Es lo único que nos queda Tú No querrás que la llave inglesa Venga Ya se ha acabado el evento No nos hemos perdido nada ¿No, Jorge? Veo que Josh Kirkley Sigue sin decepcionar No esperaba nada Y aún así no Yo es que te lo digo Voy a hacer el de Koch Media Voy a hacer el de Koch Media Pero porque Les tengo un cariño Ya te digo Lo he explicado muchas veces ¿Vale? Les tengo un cariño No, por el enorme apoyo Que me dieron su día Fue la primera Que apoyó el canal De las grandes ¿Vale? Siempre me han entendido Exquisitamente Me han invitado A ver eventos Me invitaron A la premiere De Resident Evil 2 Y todo Siempre, siempre, siempre Han atendido Todas mis peticiones Y oye Y eso que a veces Le meto caña A los subjuegos Que me dan y todo Como siempre ¿No? Me ha tocado Pues a veces Hablar más De los títulos Que sacan ¿No? O que distribuye Mejor dicho Y no lo sacan Y voy a hacer por eso Voy a hacer de tripas Corazón Con lo poco Que aguanto Al Giggle De transmitir Al de Koch Media Porque están por encima ¿Vale? De él Entonces Ya está Y se acabó No quiero saber Nada más Del Summer Que se ha inventado Este No quiero saber Nada más De su chinguito ¿Qué tal Draco? A mí el David A mí El Battlefield Me pareció El trailer Me pareció espectacular Lo que me pareció En caliente Pero Me ha dejado Freísimo Su precio Y sus pretensiones Me ha dejado Freísimo Vamos Que le pueden Dar morcillas Tranquilamente Voy a jugar La beta De 10 horas La beta Jugaré la prueba De 10 horas Que te regalan Con el Game Pass El gameplay Si entra Vía uno En el Game Pass Que lo dudo muchísimo Y dudo muchísimo Nada más Que sea la versión Del Series X Si entra Lo jugaremos Echaremos algunos directos Pero que puedo esperar Perfectamente A que se haga El Game Pass Vamos Ya te lo digo yo A mí no A mí lo de No Le hemos quitado La historia Porque Los 7 mapas Que le hemos metido De multijugador Son más que suficientes Lo que mejor Lo que tú quieras Tío Le has quitado La historia Pero En lugar de bajar El precio Lo vas a cobrar Más caro encima Y sin Smart Delivery Que dices Tío No estás viendo Lo que te ha pasado Con el FIFA Que te las has visto Y te las has deseado Al final Para vender Lo que es uno Que es el otro Son incompatibles Entre ellos ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad había? Por lo menos Tío Mete yo que sé Smart Delivery Si te compras la versión gorda Que te valga Para la anterior También ¿No? No, no Ni una Ni otro Tío Inexplicable Inexplicable Y más teniendo de socios Como tiene Microsoft No apoyar Algo tan básico Para el usuario Que es el Smart Delivery Tú te compras tu juego Y te olvidas Estés en la consola A la que estés Vas a instalar siempre La mejor versión Para tu consola No tienes que andar Preocupándote Las partidas funcionan Totalmente Vas a encontrar gente Siempre No sé No sé Me ha dejado frísimo Friísimo O sea A mí lo de que no te haga La campaña Me da igual Pero joder Pues saca A 60 pavos Para todo el mundo Y ya está Para todo el mundo A 60 pavos Todo el mundo paga A 60 euros Y ya está No quieres sacar la campaña Pero te quieres ahorrar Caster Costes Porque al final Es por eso Es por ahorrar costes De producción No es por otra cosa No es ni Es que nadie la juega Ni no sé qué Yo los Call of Duty Juego la campaña El multi no le doy O sea A Black Ops 4 He jugado una vez El Battle Royale Sigue sacando Y ya está No aguanta jugar nada Me parece Ni lo voy a tocar Lo tengo desinstalado O sea O sea O sea Más luego Los pases de temporada Que van No pretensiones ya Pases de temporada Pases de batalla De batalla Ojo Cada 3 meses 1 o 2 meses Si ya ha acabado El Summer ¿No? Iron Ya ha acabado El Summer ¿No? Lo estoy explicando Iron No Yo El Summer Ese no No El Summer No Mañana Mañana daremos La de Coach Media A ver El Summer Summer Game Fest Es una recopilación De trailers Que te sacan Todas las compañías Te las anuncian A la vez En Twitter En Youtube En su página web Y este tío Los va soltando Como si fueran Cosas suyas ¿Vale? Eso es el Summer Game Fest No es más Ya está Tiene El evento Coach Media Lo agrupa Dentro de su Chiringuito Y alguna más Tiene por ahí Pero que No ¿Qué pasa? Me falta la llave Nada más Me falta la llave Yo tengo dos llaves Como no sé Aquí donde servicio Una de ellas Yo diría que una de ellas Donde el váter Porque la otra Puede ser los trasteros Y la otra No Esta es la del portal Vale Es que no me he sentido No bien Creo que es Sí Voy a entrar aquí Pero no Voy a entrar Voy a entrar por el otro lado Por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal hay tite? Que el evento sigue No sé No sé ¿Y qué es lo que están dando ahora? Fue casual Vale Ya hemos usado la llave Esa llave está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah vale El de Bandai Namco Dices Bueno Bueno Luego Mañana hago el resumen De todo esto Mañana cojo Y me pongo a grabar en YouTube Cojo los trailers más interesantes Y los enseño No quería ver Lo que era No quería ver Estaba miedo Afraid de ir a la locura Si no lo hice Así Tal vez En una rusa De panico De coraje O de desgracia O de desgracia Le dure la luz Y me woke Pero el Bloodhunter Es 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 Espera A ver Es la aventura La visual novel O es el juego de rol El del vampiro Sí, creo que era el que habían retrasado, el juego de horror ¿No? Chutón Vale, esta parte es crítica, la otra vez perdí aquí un personaje, creo Es que me parece que en una de estas salas hay una persona llorando, creo Esto es para salir por aquí Creo que en esa, la del papelito, me parece que perdíamos una persona Esta es la nota de la pista que he estado buscando antes por internet No digo nada en un principio Vale, ya me acuerdo, sí, lo de la bruja de Blair Sí, este es el espejo que estaba aplicando todo eso A la salida fue cuando perdimos a uno, creo Claro que hay algo que está bastante mal aquí No lo dices, no lo cuentas Es que esta parte es crítica, es que aquí me parece que terminamos la partida O sea, ya no puedo volver aquí, me parece Hice todo esto, perdí al personaje, cuando ya intentó me mató el otro de un disparo O sea... Esta es la pieza, la vamos a usar La vamos a combinar y sacamos la llave de la otra Combinamos con el rodillo y aquí ahora a ver si se me da mejor Bueno, voy a... Voy a hacer esto, ¿vale? Del puzzle este Que la otra vez se me fue un poco la pinza No terminaba de pillarle, a ver si ahora lo hacemos mejor No terminaba de pillarle el sitio exacto, ¿vale? ¿De dónde va esto? Porque este se puede mover Este mueve estas dos Y esta Esta es la que hay que colocar, digamos Junto con esta Ah, vale, ya está Ya entiendo Sí, sí Nada, nada Este que he dejado de cuadrado Bueno, y con este Ahora voy a cuadrar el otro, creo Que creo que es ahí No, aquí Ahí está Y ahora Creo que es ahí, ¿eh? Pero veis, este rodillo no me coincide Este rodillo ahora no me coincide con el otro Tendría que subirlo una vez hacia arriba Pero si lo subo yo una vez hacia arriba Mejor bajo el otro, ¿eh? O lo subo, quiero decir Mejor subo ese ahí Es que ese no puedo subirlo Este no lo puedo subir Este tiene que ir por narices Tiene que ir ahí No, no Estas son las posiciones de estos Estas son las posiciones de estos Ya está Este tiene que ir por narices ahí Y ahora lo que tengo que hacer es cuadrar con estos tres Tengo que cuadrar el resto Es decir Subo Este Hago que coincida aquí Lo bajo Hago que coincida Y ahí Me parece que es ahí, ¿eh? Me parece que es ahí Me parece No lo sé No le veo aquí la continuidad Pero bueno Aquí si se la veo No se la veo Tendría que bajar este rodillo Pero si se lo bajo Vamos a comprobar Ya, sí El skin suyo El skin suyo, sí Sé Sé que skin dices Si no es Cositas Si no es el protagonista Se aburre El hombre Si no es el protagonista Se aburre Ya lo sabéis Pues nada Voy a hacer que coincida Ahora Moviendo este A ver si, ¿sabes? Ahí A ver si en esta manera Mira, además hemos hecho coincidir este con este Y ahora simplemente habría que hacer coincidir estos dos A ver Ahí No lo sé, tío A ver si Mira, ahora sí que parece, ¿no? Que ahora sí que parece que va Uy, la leche Te te lo juro, ¿eh? O sea, este segurísimo que va ahí Pero este Este no es así Tiene que ser Es que no puede haber otra forma, ¿eh? No, no, no puede haber otra forma Tiene que ser ahí Este sigue en palma Pero este tiene que ir aquí arriba Esta es la Esta es la posición Esa ahí y esta aquí Así Así sí que tiene continuidad todo Tiene continuidad este con este Con este Ya está A ver No, me falta este Este va ahí Este va ahí Pero si muevo este Se mueve este también Y con lo cual Tendría que mover otra vez De nuevo este Y me lo juego de todo Vale, eso es lo que me está pasando Ahora sí que si muevo este A ver si muevo estos dos ahora Ojo Ojo que ahora sí, ¿eh? Mira que llave tenemos Maja Sí, lo que decís También También lo he visto por aquí Lo tengo Si todas estas cosas que Todas estas cosas que me indicáis Pues Madre mía ¿Dónde estaba la foto esa? Aquí estás Es que Mother of God ¿Sabes? Del colega Lo voy a poner Para que lo veáis Ahí lo tenéis ¿Eh? Agullosísimo Vamos Otro motivo Para no jugar más O para no jugar a la monar Mira Tenía ya pocos Ya me quedaban pocos No No me ha terminado Mía de enganchar el juego Ahora tengo uno menos Ahora tengo Ahora tengo un objetivo O sea Una razón menos Para jugarlo ¿Sabes? Imagínate Que te encuentras un personaje De eso o así Y que encima Sea el asesino Que te mate ¿Sabes? Y dices Venga ya hombre Mejora Que me va a matar el guillo ¿Sabes? Si Y tengo más Y tengo más suyas De esas Tengo Tengo también otra Mira A ver Voy a poner otra Es que estoy un poquito verde Todavía yo en estas cosicas De De mostrar cosas Aquí en pantalla Pero mira esta ¿Qué os parece esta? Esto sí que da terror Está flipándose Él en su propio evento Se está flipando Con el trailer Algún trailer que ha visto Que le han enseñado Yo me jugaría Tres testículos Si los tuviese A que no es Una exclusiva de Xbox Fíjate lo que te digo No me juego uno Me jugaría los tres Si los tuviese A que no es una exclusiva de Xbox Este tío no se ha puesto así De pretty excited Por nada de Xbox En la vida Pero vamos Pero en la vida En la vida Se ha puesto así De pretty excited ¿Vale? Jamás O sea Su cara de pretty excited Para los Cuando dice que está pretty excited Por algún juego De De Xbox ¿Vale? Y tal A ver si la encuentro O sea Tengo que tener por aquí también Si tengo una cantidad De imágenes terroríficas Del guío Impresionante Andado por ahí Bueno Es la cara Esa serie que había visto Cualquiera es la cara ¿Vale? Creo que la tengo por aquí Sí, no Esa cara Me mola a mí mismo Yo creo que estaba viendo él A ver Ahí tengo una carie ¿Sabes? Más o menos Es lo que está No, en serio Es Esa cara De pretty excited Que tiene ahí No es ni de coña Pero ni de coña La cara pretty excited Que puede tener De una exclusiva De Xbox Ni nada Lo que le haya enseñado De Xbox Yo opuesto más Por algo de Kojima ¿Sabes? Pero tú ¿Qué puedes pensar De un tío? ¿Qué puedes pensar De un tío Que hace un evento De Xbox Le ficha Le contrata A Xbox Le paga Lo que tenga Que pagarle al pavo Por hacer el evento De Xbox Como hizo el Último Inside Fue este que hicieron ¿No? De Navidad O no sé No me acuerdo Cuando fue ¿Mayo? ¿Puede ser? Antes de mayo No me acuerdo No me acuerdo Cuando fue El último evento Que hicieron ¿Vale? El que hizo Lo contratan Y Se trae a cuatro invitados ¿A cuál peor? ¿Vale? ¿A cuál peor? Quiero decir Para hablar de Xbox Ojo Serán bellísimas personas ¿Vale? Y en su casa Dirán buenas tardes Y todo Cuando entran Y todo O sea Son personas muy educadas Y todo ¿Vale? O sea Son bellísimas personas Pero tío Vas a hablar En un evento de Xbox Y no has jugado En tu cuñetera vida Gelo ¿Qué puedes esperar? Es como si yo Me voy a hablar A un evento De Nintendo Y digo que no he jugado A un Zelda En mi vida O un Mario Es que dices No, yo no he jugado Nunca en Zelda O un Mario Y además lo dices O sea Va así ¿Sabes? Como diciendo Yo es que nunca lo he jugado En ese plan ¿No? A mí ¿Sabes? O un Pokémon ¿No? Que yo no he jugado Nunca en Pokémon Pero Zelda No se come todo Prácticamente O sea ¿Y entonces Con qué En potestad De qué Vienes Aquí En potestad De qué vienes ¿Qué aportación Vas a hacer tú Sobre el tema de Xbox? ¿Qué has venido A poner la mano? A poner el cazo ¿La ves? Hombre ya Es que te cansan Estas cosas ¿Sabes? Imagínate Que yo que sé Pues claro Le habré dicho No, si no me voy a enseñar Nada de Gelo No te preocupes Vente ¿Sabes? No pasa nada Bueno, a ver si no perdemos Ningún personaje Prime Matter ¿Por qué? ¿Por lo de Metal Gear? Bueno No creo que lo voy a anunciar Se le cae Buah Está con Nami ahora Para meterse litigios ¿Sabes? Algo hay aquí Aquí hay un poble Esto Sí, claro Que vas a necesitar Más cosas O sea Esto Mira aquí Esto no lo llegué a ver En otro directo Estoy ya en zona nueva De gameplay Aquí tengo que empezar Yo a mezclar Mis cositas Tengo que empezar A mezclar El ácido clorhídrico Me sobraba mucho Me sobraban mucho Las actuaciones musicales Tío En el The Games of War Vale Que no entendía Tío Llevamos tres horas y media De show ¿Qué necesidad? Porque bueno Las de los juegos Sí, las de los juegos Me molan mucho ¿Vale? Las que tienen que ver Con los juegos Están dentro del contexto Pero que te saquen aquí Un grupo que se está promocionando Una canción que no tiene nada que ver Que dices Gui off, tío ¿Sabes? Madre mía, chaval Y hombre Por supuesto que el tío Te va a vender sus mierdas Te va a vender Todo lo que pueda Te va a vender anuncios Te va a vender A mí me bloqueó un vídeo Me bloqueó un vídeo De YouTube Decía que me bloqueó Un vídeo de YouTube Por anuncios de Rocket League En una de las The Games of War Puso el anuncio de Rocket League Como 45 veces No sé cuántas veces lo puso Bloqueado en todo el mundo ¿Sabes? El anuncio de Rocket League Además que Tienen los mismos bloques Los mismos bucles de anuncios Te los repite Los 4 o 5 anuncios Es pa, 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 pa Cada 10 minutos Pa, pa, pa El bucle de anuncios Para que se asegure Que todo puñeteo Cristo que ha visto Tu evento Se haya comido Los mismos anuncios ¿Sabes? Es Es que es súper previsible Lo lleva haciendo Toda la vida Por eso yo ya me lo conozco Y ya pasó el tema Ya digo ¿Qué va, tío? Te lo va a retransmitir Tu padre ¿Sabes? Porque ya te conozco Y mañana no lo comeremos Con el de Cochmedia Ah, bueno, sí Pero es que Lo de Prime Gaming Es a finales Es Twitch ¿Sabes? Como quien dice Entonces Va por otro lado Pero este no lo hace asco Nada Otra cosa igual Pues esa Mira, ese temita Normalmente no dejan Que se pisen ¿Vale? Tú en la Champions No puedes anunciar Dos consolas En la Champions Si, por ejemplo Xbox Quisiera anunciarse En la Champions No puede Porque ya está PlayStation ¿Vale? Y si quieres anunciar Un coche Anuncias un coche No puedes anunciar Dos marcas de coches Diferentes No se pueden pisar No Son bomberos ¿Vale? No se pisan las mangueras Para eso están pagando Una pastizal ¿No? Te anuncias en la Champions Pagas esto Sales en el banner Pero no te va a pisar Nadie tu mercado Porque solamente Vas a estar tú Del género ¿No? Hasta eso lo hace mal ¿Sabes? Este se vende a todo Pero bueno, oye No lo habla tan mal Que le va bien ¿Sabes? Y cada vez mejor El Gaphead Tío Ya te había escuchado La puerta Pues parece que no hay nadie El Gaphead El DLC El DLC No ha salido Yo creo que estaban esperando A lanzarlo En alguna plataforma Pero ya es que Van a lanzar juego En todas O sea, no sé Que estén esperando De todas maneras Esa gente va muy despacio Va muy despacio Con sus cosas No se han dejado comprar No han querido Dejarse adquirir ¿Sabes? Eso sí que va en piano piano Bueno, no la quieren cagar Pero bueno Luego a ver si las ventas Le ayudan, ¿no? ¿Dónde vamos a ir, tío? Por ahí ¿Dónde vamos a entrar En el candado este De la puerta? Cuarto oscuro No sé Como no se rompa algo Hay una puerta Que no ha entrado todavía Así que voy a intentar entrar ¿Quién está ahí? Fíjate que me van a Dar la pista De por dónde hay que ir Ah, vale Esto sí me acuerdo Que aquí fue Por donde perdí A personaje Y sí Después de esto Creo ya Aquí no hemos entrado Y no va a entrar No va a entrar Porque al final El juego lo ha distribuido No es de Xbox Lo ha distribuido Microsoft Pero no es suyo ¿Sabes? O lo ha ayudado O cualquier historia Pero el suyo Suyo no es Creo que aquí dentro Hay una persona ¿Vale? Creo que en esta habitación Pero que no me la indica Al final me va a entrar A ciegas Me ha parecido verlo De la oreja Símbolo de la oreja No Es que me he metido La que no es Me he metido La que no es Es aquí Aquí Había una persona Llorando La primera vez que vinimos Y pasé de ella Y luego ya no estaba O sea que Yo creo que hice bien Porque si hubiera ido A por ella Seguro que había muerto Vamos a desenchufar Lo de la luz negra No sé si hemos hecho bien O es en la otra habitación Vete a saber Hostia ya empieza con los portazos Si esto sí que lo llegamos a hacer Todo esto Ya lo hemos hecho En el otro capítulo Y aquí Aquí ya empieza Empieza lo chunga Díganmelo Díganelo También llegué a leer esto También llegué a leer esto Mira aquí hay algo Esto no lo vi Alimento para mascotas Paquete Contiene cucarachas muertas Pero que mascota Usa esto No ha hablado de nevera Que es capaz de engullirte Y se lo agradecemos poco A ver Maneste lo de las guías De las De las quests Esto no lo pillamos Esto me parece Que cambia la luz Ahora en otro sitio Sí, sí Esto hay que usarlo En otro sitio Ahora Para ver las marcas Con el El luminol ese Y toda la leche Para ver los rastros De la sangre Que decían al principio Del juego Del segundo capítulo Bueno, creo que ya está A ver Sí Esto Esto fue donde me quedé Quería entrar a la cocina No pude llegar a entrar O si llegar a entrar Me parece que me mataron Y aquí se me jodió el tema Se me jodió el invento Perdí los personajes Que me quedaban Y ya me quedaron ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Esto Lo de la bruja de Blair ¿Qué has visto? Ah O la puerta Que ya no está Joder Ya empezamos Con las puertas Ahora Nos toca ir a Ahora nos toca ir A la que está bloqueada Estúpida risa Las hogas Han quedado Nos toca Dato la vuelta Ya lo verás Tepas Han quedado Han quedado Encuentra Si Está Mat Pensaba No sé, como no tengo que ir al cuarto oscuro A ver Tengo las cámaras, tío Vale, ¿es ahora? ¿Es esta? Sí, es esta No No Bueno, al final lo de Death Stranding es la versión de Play 5, me imagino, ¿no? La versión de 60 euros para Play 5, ¿no? Y ya está Como tenía que haber salido en PlayStation 4 Pro, pero ahora en Play 5, ¿no? Y ya está Esa es la Director Cut Le han añadido cuatro tonterías, ¿no? Y esa es la cara que me había visto antes de George Kigley Así que la cara así era... Era riéndose de la coña de lo de Metal Gear Solid seguro Seguro que era la cara riéndose del chiste de lo de Metal Gear Solid Segurísimo Por eso estaba el tío Pretty Sighted ¿Cómo se le veía? Digo, eso es de Kojima, fijo No puede ser de otra manera, tío O sea, ese tío no se pone Pretty Sighted si no es por Kojima Tener el logo clarísimo Es que estoy seguro que esa cara es de ese momento exacto Vamos Es que ni disimular, sabe, tío Pero quién sabe, oye Mira, a lo mejor ahora No se lo han podido dar hasta ahora Pero a lo mejor ahora sí ¿Sabes? El Goti, ¿no? Al final de año La Director Cut ¿Y por qué no? Si se empeñan bien Yo en algunas comparativas del nuevo Final Fantasy VII Remake Que he visto Me ha parecido ver mejores gráficos en la versión de Play 4 Pero bueno, ¿sabes? A lo mejor no lo he sentado bien en la limpieza que le han hecho En algunos La imagen de fondo, quiero decir Que también le ha pasado a PrimerGelo Que le metieron la niebla para camuflar cosas Lo hicieron limpito el PC Y ahora lo han arreglado, ¿no? Porque se veía el escenario ahí con el corte muy mal Ya ves Se pone super Pretty Sighted Si solamente se pone Pretty Sighted Con Kojima Ya tío, que por lo menos Cuando terminó Yo cuando le vi Si buscáis un tweet mío Por las fechas de De Games of War Verás Mírala ¿Ves esta pava? Esta te la vas encontrando por ahí Esta te mata, seguro Creo que es la... Es que me parece que es la hija del otro Ahora que está muerta es la hija Y esta te mata Es como el otro de la pistola Es la misma escena La misma situación Paso, paso de ella No importa Vamos Lo tengo más claro Me voy al patio interior Ahora que tengo la llave de la otra Ah, ya me voy Ahí te quedas Tronca, ya volveremos después Es que estoy seguro que muero Vamos Que ya te conozco Yo juego Vamos Dicot Muy interesante Muy interesante De hecho, esa imagen del Gioff Así como torcitado, ¿vale? Esa la ha publicado él mismo Y cuando publica él una escena de esas Es porque, ¿sabes? O publica una foto así Porque ya sabe, su amor, ¿no? Lo que yo iba diciendo Que en uno de estos tweets En uno de estos tweets que puse Cuando lo delegué en Sauer Le puse ya, iros a un hotel, tío Iros a un hotel Porque estaba el tío ahí Con unos ojos embelesados Así, mirándolo mientras que hablaba Llevaba 10 minutos así El Gioff, mirando la coñima Mientras que hablaba Como diciendo, ay, Dios mío, ¿sabes? Si tú me dijeras, vamos Qué rápido Digo, iros a un hotel ya, tío Le estás comiendo aquí, ¿sabes? Le estás comiendo todo Te falta pedirle matrimonio, tío ¿Sabes? Ya está bien La dorada de píldora que le mete Cada vez que sale en un evento Son brutalísimas, tío Son brutalísimas Son exageradas A mí me da vergüenza pena O sea, a mí ya digo Joder, macho, tío Córdate un poco, ¿no? O sea, ¿sabes? En plan Joder, colega No sé, ¿no, tío? Tú verás, pero Tú mismo, ¿eh? Me da mucho apuro verlo, tío Porque es que, joder No disimula, no disimula nada Bueno, yo no influyo en nada En las decisiones de jurado No, no, nada O sea, no disimula no No influyes absolutamente en nada Son totalmente libres Totalmente libres Y los paquetes esos de prensa que venden Para sus webs y tal También son totalmente libres A ver, espérate Tenemos una llave, ¿no? No, esta llave no es No me acuerdo qué plantera Pues esa que estaba así Ya te digo Es que aquí ahora En el capítulo 2 Los personajes que perdemos No la pueden jugar No la pueden jugar Está el otro nervioso Con la pistola O sea, encima de que lo pierdes Te la pueden jugar, ¿sabes? Al siguiente personaje Cada vez más difícil, claro El de la pistola ya te cepilla La otra si te acerca Se te mata, ¿sabes? Bueno, el sonido va un poco desincronizado A ver si avanzamos Molaría, ¿eh? Acabarse el episodio Ha tenido Ha tenido otros añitos Que le han sobrado Le han sobrado muchas cosas En ese aspecto O, por ejemplo Preparar toda la velada Se tiraba, yo qué sé Lo que duraba Dos horas y media del evento Tres horas casi Se tiraba dos horas Preparando el momento final Y recordad Que tendremos A Ideo Kojima Al final Con nosotros Como ya preparándole Como si fuera El rey de la fiesta, ¿no? Oye, bueno, tío Es un desarrollador más Que va a presentar su juego Por tercera vez Por tercer año consecutivo Va a presentar su juego Y a los demás ¿Qué pasa? Que son comparsas Son los teloneros de Kojima ¿Cómo va el tema? ¿Por qué no le estás haciendo Ni la mitad de caso A los demás Que han presentado juegazos Que salen ya Que salen ya O que salieron Al año siguiente Y no dentro de tres años Porque no le has hecho Ni la tercera parte de caso Que le estás haciendo A un tío que su juego Todavía le faltan Para salir dos años, ¿no? Cuando la primera vez que salió ¿Por qué? Porque ese Porque la han maltratado En Konami ¿Qué pasa? Que no cobraba su sueldo Todos los meses La ha dejado de ver algo Konami ¿Cómo va el tema? No cobraba su buena morterada Todos los meses Ese es el maltrato Que no toca sufrir Porque no liberaban O... No sé ¿Sabes? Ah, tío Ya Son cosas que no aguanto Me enervan Me enervan La hipocresía De Drogmedia ¿No? Vale El luminol está en el armario Te debes haber dejado La llave en el bolsillo De algún pantalón sucio Que tenías Tirado por tu casa Como la costumbre Cuando lo encuentres Si no estoy bien a casa Mezclado de la siguiente manera 200 mililitros Estabilizador Independiente En una cantidad final Luego lo miraremos En el papel Un mililitro Hijo de dimetilsulfosido Hijo de dimetilsulfosido Flipa Y dos mililitros De agua oxigenada Por cada miligramo De luminol 50 mililitros De agua destilada De base Y otros 50 mililitros Si la mezcla total Supera en medio litro Cuando esté todo Hecha el luminol Es que vamos Me suben las pulsaciones Hablando del Me han subido las pulsaciones Hablando del Del colegui ¿O qué? Planet of Lana Tengo que mirarle Ese planet of Lana Si es el mismo Es el capítulo 2 Mira, ya he bajado a 60 Ya estoy muerto otra vez Pero es por el esfuerzo De hablar No es por otra cosa Ah, pero 70 No es nada 70 Joder Mira, si hago así Nada más Ya Que haciendo esto Simplemente Ya me pongo a 70 O sea 70 para mi Y nada 80 Mira Fíjate Mira como suben O sea Es normal Pero es de movimiento Del pecho de hablar Y ya está Tío Antes He salido a enchufar el aire Y me he puesto 90 Imagínate ¿Sabes? A ver Si, si No Estoy la forma que estoy De hecho Me va a apagar ya el aire Ya queda congelado No sé si lo ha apagado Sí, ahora sí Pero vamos Que lo que he dicho Que me enerva Me enerva la sangre Claro que me enerva Es que me enerva Ya la hipocresía El pobrecito Kojima Que sí, tío Que es un puñetero genio Que yo te lo juro Que de lo mejorcito Que he jugado en mi vida Es suyo Pero que tío Que ya está bien Ya está bien La dorada de píldora Ya está bien Ya está bien La dorada de píldora La justa y necesaria Aquí tiene que estar Lo de la llave De punta El del ring ahora ¿En serio? No puede ser El del ring ahora Aquí solo ropa sucia Vamos a echarnos Vamos a echarnos Un arcade Aquí No me creo Que el ring Lo vaya a enseñar En el En el Summer Game Fest Ahora hay que verlo Ahora hay que verlo ¿Qué le pasa a esta? Lo van a pegar un susto Con la ropa Que no veas Que no veas No veas Lo van a pegar un susto tiene que estar bueno, todavía no hemos visto toda la casa pero tiene que estar el luminol ese con la llave de de la ropa vamos a mirar otra instancia de la casa, a ver ya das todo el sustaco, eh enero, el del ring, bueno, no está mal ha salido algo de gameplay, de pegarse hostias y tal o sea que tenemos serie para enero con el del ring vale vale, aquí es donde está el famoso luminol cuando tengamos la llave tenemos que venir hasta aquí no, 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 no paso ya lo veré, ya lo veré claro, ves, si hubiéramos estado con la chica que queríamos al principio aquí en su casa si no, no cojas la moneda no cojas la moneda porque eso es una araña que hay ahí o lo que sea tendrás que usarlo de esto a lo mejor vale, dale de comer primero ves, se ha escondido para comer no se la ve no se la ve por ninguna parte había una araña de esas, vamos brutalísima y ahora qué ahora no podemos pillar la la moneda o qué es que no se hubiera picado no, pues no se puede pillar o sea flipante es que me ha parecido un terrario eso, chungo ah, vale ahora sí sí, sí ahora sí coge la moneda es la moneda que nos falta ves, ahora sí ahora sí estaba la dueña del terrario vale, comiendo la cucaracha que le hemos dado es que Dios no es eso no sé quién se la va a comer ahora sí que tengo las las tres me darán el logrito del que no sufra esto y al final nada más que eso las tres monedas del tema aquí ya me parece que no tenemos nada más que hacer si es de Bandai Namco lo tendrán en su canal ya lo tienen que tener en su canal ya puesto el trailer oficial hasta luego de mal este yo voy a ver si me da mira, ahí llaves colgando a ver si me da para acabarme el capítulo es que me estoy enrollando hoy como las persianas fantasma monstruo, demonio mi prueba de demencia mi casa las paredes la foto no puede ser el suyo si no se va a salir que cuando vuelva y sale a la rica tiene que irse de aquí hay como una silueta ¿no? dibujada sí, pero ves es que se le va la pinza porque está enfocando lo que no es esto me pasó en el otro gameplay me pasó con la con la con el cuarto oscuro ¿no? y ahora está pasando con esto hostia, pues sí hay un puzzle de esto, tío de las llaves y no me jodas tío no tal no 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 esta es los puzzles son un poco tal ¿eh? o sea, la de la columna derecha nos olvidamos de ella las metálicas de colores son llaves de la reja de la tienda a los candados bueno, la metálica de colores son llaves de la reja de la tienda a los candados las doradas de forma cuadrada y las de plástico negro son todas de aparatos y cacharro de la tienda las plateadas redondas y las plateadas triangulares son las copias que hiciste en los mostradores viejos la redonda de plástico verde es de tu moto y la de plástico rojo triangular es la de la caja fuerte la pequeña y dorada es de la cajita con cosa de tu madre y las otras tres son de la zona de trastero de los almacenes donde guardamos los rotos de antigüedad para la tienda es que todavía no sé qué necesitamos todas estas son las viejas que no valen para nada ¿vale? esta es la pequeñita ¿y qué? nos tenemos que llevar un número ¿qué llaves me tengo que llevar? tío, no sé qué quieren aquí ah, mira, si está aquí la esta me imagino que las tres la de la madre habrá que llevarse y las tres de la zona de trasteros ¿las otras tres cuáles? porque no son ni la pequeña y dorada que la tengo ni la redonda de plástico verde que es la de la moto ni la de plástico rojo triangular que es la de la caja fuerte es decir ¿cuáles son las de plástico, tú? esta es la de plástico esta es la de la moto y la roja de plástico tampoco me parece que hace falta las doradas hemos dicho ¿qué hago? ¿me llevo las de la moto y la de la caja fuerte o qué pasa? pensé que la caja fuerte no la hemos llegado a ver esta sí que me hace falta las llaves de los trasteros ¿vale? es un número determinado ya ves me tengo que llevar las de los trasteros creo yo me tengo que llevar las de los trasteros hemos dicho que las doradas nada ¿no? las plateadas tampoco las de plástico esta era la de la moto hemos dicho y la triangular de plástico rojo esta de plata la de la caja fuerte ¿dónde está la triangular? ahí está ¿y esta azul? esta azul no habla de ella la de plástico azul esta es una de las que me tengo que llevar me va a reventar la cabeza ahora con este puzzle como no sea esta la de la caja fuerte la roja estoy por mirar la la guía dice la tía primera fila tercera llave tercera fila primera llave y cuarta fila quinta llave tío sí pero la quinta ¿esta? ¿está seguro? primera fila tercera llave pues aquí me estaban diciendo que es la primera tercera fila primera llave mira esa sí la tenía acertada tío y la última la quinta vale ya está la llave a los trasteros aleluya gracias 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 hay tite muchas gracias ahora solo nos falta pillar la llave del del luminol que tiene que estar en alguno de los sitios que todavía no he investigado no, si lo estaba buscando yo una guía pero es que te lo juro el donde mira la llave donde donde lo miraba me lo estaban diciendo mal tío o sea no sé lo fácil que es poner una foto la peña te hace unas guías hostia esta perspectiva no estaba sí sí, sí está la perspectiva sí vale tenemos que ir al baño ahora creo que es aquí con la llave de pequeñita el bote iluminol efectivamente hasta luego cositas y ahora ya mezclar el ácido clorhídrico con con todo el tema ya está no no he dicho hacer nada más ya aquí ya irme aquí sí y bajar sí que tú me lo han dicho enero ha sido vídeo y se lo ha guardado para el final he intentado ver en youtube a ver si estaba colgado ya la habrán colgado ya el extracto hostia y esto no tenemos el picaporte ese mira como eso no se lo ha filtrado te ha spoileado todo lo que iba a salir en las demás conferencias menos de que iba a sacar el vídeo del elderrin eso sí que se lo ha callado muy majo el tema el chaval es muy majo no estos no son los trasteros evidentemente no son los trasteros los trasteros tienen que estar no sé si en el portal 2 estos son los trasteros estas son la llave de los trasteros no son los trasteros hmm ¿Te vas desde todos lados o qué? Mañana es a las 10 eso Me parece Bueno, a las 9 Es lo de 8 y media a las 8 y algo 8 y media por ahí Más o menos Me prepararé también los trailers, lo vemos Hacemos el El reaction De las cositas De Xbox que han enseñado Lo de la lana también, que había un juego ¿No? Algo de lana Me ha parecido ver por ahí Vale, voy a meter por aquí Creo que hay una puerta Ahora aquí a la derecha ¿Ya me la ha saltado? Puede ser A ver Le cuesta, ¿eh? Le cuesta a veces elegir el sitio Donde tengo que andar Es esta Vale Por aquí atravieso Incluso no Vale, aquí es Lo de la derecha Pero enervarme Sí que me estoy enervando Con algunas cosas Vale No, aquí hemos pasado ya Antes Vale Y aquí a la izquierda Estaba el trastero Vale 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 Es que todo esto ya es novedad, ¿eh? Tengo que sacarme el logro de la moneda Si no me pasa nada Mapa no disponible Es que emocionante Para que no sepan lo que hay Claro Claro, es que estos son unos trasteros Pero unos trasteros Trasteros, ¿eh? No tengo ni idea De dónde voy Tengo ni idea De dónde voy Tengo que sacarme Tengo ni idea De dónde voy este juego mola pues juego de terror parecido a este es que es peculiar este juego tiene su cosita única para que te hagas una idea se podría parecer un poco las paranoias del Silent Hill en algún momento dado pero las paranoias también bastante de terror psicológico pero tiene su muerte permanente si mueres y te matan un personaje tienes que elegir otro para venir encima en este segundo capítulo si te matan un personaje te puede hacer putadas al resto de los que tengas así que sabes el original está muy guapo y a mi me ha sorprendido mucho no me lo vamos era un tapado para mi es un tapado creo que por aquí ya hemos estado si porque esta vez no espérate y luego es eso que la muerte te acecha te acecha a cualquier esquina tiene unos puldes bueno no es que sean muy fáciles algunos son en algunos falla vale te dan las pistas pero son demasiado sesudos para mi gusto algunos demasiado rebuscados nadie hace falta por ejemplo el de las llaves también no las azules si pero las otras no no se que no se cuanto vale tiene que haber un armario y un almacén estamos buscando los trasteros el temita aquí encima como no tenemos mapa ya se lo han hecho aposta de repente pues empiezan también a haber visiones y tienes que tranquilizarlos tienes que meterte esconderte en sitios es diferente si no reaccionas a tiempo te lo pueden matar es curioso este puede que sea el armario ah vale aquí tenemos que venir con el luminol ya hecho ni cago en la leche tenemos que venir con el luminol ya hecho o sea que ahora tenemos que ir a hacer el el puzzle fuera no vamos de aquí pero a ver si me cosco de donde está esto si no voy a saber salir bueno si si quieres saber salir porque los carteles con la salida lo ponen bien claro salida salida ves nos van a ayudar los carteles de la salida salida si que voy a salir mira aquí está el maniquí ahora si que hará alguna cosa me va a decepcionar a lo mejor en esta vez no pero cuando tengamos que resolver el puzzle si sabes no era hemos venido la verdad que hemos venido aquí en el cruce claro ya has pasado por aquí y dices bueno este maniquí no hace nada la próxima vez vienes tú has convencido y patapum sabes te pega el sustaco gordo luego también cada personaje tiene su historia algunos son más vulnerables a ciertos temores otros menos unos tienen más fuerza otros menos tiene su check start vale aquí si que tenemos idea de donde vamos así que voy a subir a la tienda que además tenemos la moneda de de la máquina de y hacer la mezcla bueno ahí es 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 un buf, eh. Ya lo hemos roto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No, Dios mío. Oh, Dios mío. Va, que me mata. Dios mío, no me jodas. Es capaz, eh. Dios mío, todavía de matarnos. Dios mío, casi pudiera sentirme como... Y te hubiera pillado, ¿eh? Te ha faltado el canto honduro. Bueno, a ver si me cosco dónde estaba esto. Vale. Hacia la izquierda, sí. Aquí, por aquí abajo. Esto será el logro de 30 puntacos. Y ya está listo. Bueno, hemos pillado tres. Yo creo que habrá más monedas. Porque ya, digo, serán tres. O eso. O hay que tirar del... Del papel y sacarlo. Alguna cosa de estas, ¿no? No. Nada, no hay nada que hacer. Bueno. Nada. Al luminol. Al luminol, al luminol. Portal 4, no. Cuarto oscuro. Aquí estás. Eso está en el... Eso está en el... Está aquí. Está aquí en la propia tienda. Las viviendas interiores. Están las viviendas interiores. Luego no hay guardados. O sea, guardada partida, lo único guardado que hay es irte. Y ya está. Terminar el tema. ¿Qué tal, Auri Betacode? ¿Qué tal, Auri Betacode? Vale, esto está, esto está... Sí, joder. Es que aquí tela, ¿eh? Todo esto... Toda esta parte de telita, ¿eh? Ahora es a la izquierda. Creo que es en esta. La primera, no. La segunda. ¿Qué tal pasa el Resident Evil 7? Ya es terminar sudando a tope, ¿no? ¿Qué juegazo de ese? No, no. Al principio lo pasas cardíaco. Lo pasas cardíaco perdido. Bueno. Venga, vamos con los puldes. Información. Aquí hay que ver a la parda. ¿Vale? No sé si has visto bullito mi serie de Resident Evil 7. Yo lo paso mal. O sea, ahora estoy en 77 pulsaciones, porque estoy hablando. Yo tranquilamente estaré a ciento y pico ahí, de alcohol. De venan alcohol. Estaré ahí. Bueno. 200 mililitros de estabilizador independientemente de la cantidad final del producto. O sea, 200 mililitros de estabilizador hay que echarlo sí o sí. ¿Dónde está el estabilizador este de las narices? A. Agua sigenada. B. Dimetilsulfósilo. Estabilizador es el C. Vale. Venga, el C. Hay que echar 200. O sea, que se le tiene que quedar en 250 esto. Abrir. O sea, 50, quiero decir. Bueno, ahí es un 100. Ahí. Más o menos, ¿no? 200 mililitros de esto. Un mililitro de dimetilsulfóxido. Venga, va. ¿Cuál era el dimetil? El B. ¿Y esto cómo lo calculo yo? ¿Qué le di un toque y ya está? Y corto. Pues un mililitro. Hala. Que si es cómoda la silla. Me aguanta. A mí me ha aguantado todo el peso. Así que eso se ha ganado. Se ha ganado el cielo. Con eso. Imaginaros. Y sí, es cómoda, evidentemente. Yo me he pegado aquí. Me he pegado mis jornadas aquí buenas. O sea que... Bien, bien. Dos mililitros de agua sigenada por cada miligramo de luminol. Pero es que de luminol... Cuando esté todo hecha el luminol. Claro, pero ¿cuánto tenemos de luminol? ¿Cuánto era de luminol? Es que ya lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal. Porque ¿cuánto tengo de luminol? ¿Cuánto tengo de luminol? 150 miligramos. Y esto hay que echarlo todo. Vale. Empezamos. Hasta ahí. Hemos dicho que un chupito esto... Hala, ya está, venga. Ahora hay que echar 300 de agua sigenada. Y el agua sigenada es el A. Vale. En el A tenemos 525. O sea que hay que dejarlo en 225 esto. Venga. Venga, 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 venga. Venga, va. Ahí, venga, echa. Vamos. Que la voy a liar papisima aquí. Ahí lo dejamos. Y... 50 mililitros de agua destilada de base y otros 50 mililitros si la mezcla total supera en medio litro. Si no, porque supera en medio litro, ¿no? 200 mililitros y... Hemos dicho. Y le hemos metido otros 300 y si, vamos que si supera ya. O sea, 50 mililitros de agua destilada de base y otros 50. Hay que echar 100 de agua destilada. Y el agua destilada solo es el D. Pues hay que dejarlo en 200. Mira, hay cachondos que el 200 me lo han tapado. ¿Sabes? El 200 me lo han tapado. Pero no pasa nada. Ahí está. Cuando esté todo, echa el luminol. ¿Y ahora qué? ¿Qué quiere que eche? ¿Cómo lo ha hecho? ¿El luminol le voy a salir? ¿O cómo va el tema? A comprobar. No creo que sea a comprobar, ¿no? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que tengo que reiniciarlo todo? No, pues nada. Chupito de esto. Ahora me he pasado. Hemos dicho de aquí lo dejamos en... Hostia. ¿El A? ¿Cuánto era? 300, ¿no? 300, 225, sí. Me he vacilado totalmente, ¿eh? Ahora. Será la hora de comprobar, vamos. Y este... La marca del 200. Me he pasado, ¿eh? Por lo del 50, pero bueno. Ahora, ¿ves? Ahora en comprobar, sí. Con el estabilizador, ¿me he pasado? Sí, me he pasado un poquito. Me he pasado un poquito con el estabilizador. Pero, hostia, ¿verdad? Que, tío, que es 300. Te lo he dejado en 100. Tengo que dejarlo en 100, tío. Mira que al principio lo había hecho bien, ¿eh? Lo he dejado para en 100. Tierrazo, tío. Un chupito. Este lo vamos a dejar en... 2,25. No, sí, 2,25. Es cierto, tío. 2,25. 200 será. No, este está bien ahí. Este lo tenemos que parar en... Hemos dicho en... Hemos dicho en... En 200. Y comprobar. El mililitro de Dimeti nos aplica también al Fluinol. Ah, porque tú dices que a lo mejor un mililitro... Ah, vale. Ya sé cómo va esto, ¿eh? Un mililitro por cada... O sea, tendría que echar 150 mililitros de Dimetil. Sí. Es un... Claro, efectivamente. Vale, vale, sí. Es verdad. Ya está, ya está, ya está. Ya lo he pillado. Como estos dos botes son igual, tengo que abrir los dos a la vez. Para calcular los 150, ¿vale? Que serían en 375, tengo que pararlo. Vamos a reiniciarlo. Ahí. Entonces, el otro dejarlo correr. Cerrar este cuando llegue a 375. Ahí está. Y este pararlo en 2,25. Esa sería la mezcla. Ahora lo he entendido. Joder, es que es claro. Digo yo, ¿cómo voy a echar un chorrito de un... De un mililitro, ¿no? Ahora sí está. La buena sí que está. Sí que llega a los 500, tío. Sí, sí llega a los 500. Oye, se pasa. Este hay que dejarlo ahora en el 200 y luego comprobar. Creo que está bien. Ahora creo que debería ir bien. Joder, chaval. Qué espesura, tío. Espesura mental. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Madre mía, chaval. Es que...alucinante. Joder, chaval. Ay, qué decepción. Y tenemos la bombilla también, eh. Que habrá que usarla en... ...en algún sitio. No, no he visto San Miguel Cés. Pero bueno, luego veré el trailer de The Ring. Luego lo veremos. No sé si me da tiempo. Creo que sí me da tiempo. Ahí iré allí. Sí, claro. Es que había que... Era uno y tal, y dos por cada tal. Sí, claro. Es que... Sí, de verdad. Ha sido... Comprensión lectora mía, tío. Por... Como el culo. La comprensión lectora mía, como el culo. Ya está. Menos mal que luego hemos hecho bien el trailer. Por lo menos. Espérate, eh. Que... Nos queda poco, eh, por hacer. Nos queda ya poquito. Parece que es eso y terminamos el capítulo, eh. Aunque luego nos faltará la manilla de la ventana y todas esas cosas, pero... Creo que anda así la cosa. Vale. Tenemos que salir al patio e ir al portal 4. Es decir, aquí a la izquierda, salimos al patio y nos vamos al portal 4. No. No, 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 no. Tenemos que ir a los trasteros. Tenemos que ir a los trasteros. Se me ha ido, se me ha ido totalmente. Vale, va bien. Hemos estado mezclando ácido clorhídrico. Con... Con agua oxigenada. Hemos creado una reacción que lo flipas. Donde está el... Trasteros, joder. Tengo que atravesar... Tengo que atravesar justo toda la tienda, tío. Aquí... ... ... ... Run, run, run! Oh no! Oh no! Y hasta aquí no a visitar al dentista. Vale No, por aquí no Por aquí No, por aquí tampoco Joder La derecha, tío Aquí Aquí, leche Y aquí Y ahí están los trasteros Ahora ya verás tú con el mariquín Las risas Vamos, Capoeira Vamos, Capoeira Te da porque no quiero No quiero que me maten ningún personaje, tío Es normal Es normal Es que... Te voy a decir el porqué también Porque sé las guarradas que te hace la hija Que la hemos visto una vez desde que ha muerto Sé la guarrada que te hace el policía De la pistola Y sé la... Pero no sé la guarrada que te hace esta si muere ¿Vale? Entonces Que te puedes hacer perder un personaje Con toda la tontería Ahora es tú, el mariquí estante no ha hecho nada Es que aquí no hay mapa Creo que es aquí ¿En este? ¿Puede ser? Aquí no hemos estado De hecho no hemos abierto ni la puerta A lo mejor aquí hay un coleccionable o algo ¿Sabes? O nada Como me preveo Que me falta una linterna ¿En serio? Pues eso es un tema Joder, chaval Ahora entiendo las cosas Porque para usar el luminol Me hace falta la... La luz negra Y como no la llevamos Vale No tengo ni idea de dónde voy Vale A ver, de frente De todas maneras creo que he escuchado ruidos Aquí mueres Vale, ok Ok, nos vamos Esa es... Seguro, ¿eh? Uf, chaval Vale, vale, vale Tranquilidad Nos vamos de aquí Joder, estaba... Como estaba el percal, ¿eh? Vamos, capoeira No sé, tío Portal 2 Portal 2 En algún sitio nos hemos dejado la jodida linterna Espérate porque en el departamento de Erika Farber No, eso es el... No No sé Todavía en directo, tío Yo ya voy a cortar Yo ya estoy un poco alto Hecho a las 11 ya, tío Ya es tarde Para estar pegando voces Me falta una linterna Así que... Nada Desde aquí palmamos el próximo día No pasa nada Ocubrote Ni menos Podría Ni menos Si Ni menos ¿Por 40? Ni más Ni menos Ni menos Ni menos ¿L deine se le empieza a ir la pinza y te empieza a sacar cosas que no son de las que están mirando ya empieza con los fallos y aquí me hace falta monedas ya las tengo todas pues mañana no sé a qué hora sale lo de Sea of Thieves pero sería una buena idea de buscarlo de empezarlo, ¿no? empezarlo el Sea of Thieves para ver si encontramos al Jack Sparrow bueno la linterna la linterna, tío ¿dónde puede estar esta linterna? veo que aquí hay una llave o está cerrada en el cuarto oscuro comedor, cocina, viviendas, integrales es que a lo mejor a lo mejor en esta planta donde está el candado está el tema, ¿vale? luego está en el portal 4 había una manivela para la ventana es que no quiero buscar en YouTube donde está la linterna de momento no los trasteros había uno que me parece que significaba muerte pues eso voy a ir a las viviendas interiores voy a ir a las viviendas interiores intento entrar al al sitio fíjate no me acuerdo ni los botones fíjense ¿qué da el rey? muy bien sí muy bien sigo de frente por aquí debería ir voy a mirar también el inventario estoy justo encima del inventario pero tengo la llave de los trasteros que ahí es donde tenemos que ir cuando encontremos la la linterna y tenemos la llave inglesa todavía sí yo creo que también que andan por lo menos sabes ahí andan adquiriendo derechos temporales por eso cobran también para a lo mejor la versión de cobrar pasta es por eso para ver si pueden pillar mejores roms con el landstream vale vamos a cruzar todo esto bueno más que miedo pasar sustos tío voy a poner volumen que si no luego lo me entero tío las cosas vale sí por aquí a la derecha tenemos a la a la chica que llora por ahí esta esta es la que no hemos abierto ¿vale? Mr. Farber hello smart delivery gracias ya ya no no pues esta no era tío esta posiblemente esté cerrada donde estará la linterna tío posible que me la haya dejado en algún servicio de estos no sé no 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 Hay que mantener el círculo blanco dentro del otro círculo exterior si no se va acercando el tío Bueno, el tío, el muñeco con los dos gatillos, hay que regular esto ¿Qué es ahí? Qué horrible cosa Yo más que horrible cosa o cosa horrible en serio, quiero mi quiero mi linterna y... no me voy a patear no me voy a patear todo el mapa, tío a lo mejor está en un trastero, ¿sabes? a lo mejor está en un trastero la linterna, eso es dicha linterna y no lo hemos pillado tenemos la luz negra pero nos falta eso, ¿no? la linterna para poder cambiarlo a lo mejor está también en la casa de la chica, ¿no? o puede que esté aquí vete a saber aquí hay una cámara que graciosa la cámara, ¿eh? sí que hay ofertillas, sí está mirando hay cosas muy majas en algunos juegos también físicos bastante baratos en el Prime Day hay cosillas por ahí majas televisiones y monitores hay de todo vamos a ver en este dormitorio, tío es que ya 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 que estoy aquí a ver si encuentro la linterna sin no sé qué hay aquí pero no me deja no me deja enfocarlo ese punto verde donde tengo la mano donde tengo el candelabro no me deja no me deja enfocarlo para ver qué es eso es un ventilador, creo ¿no? o parece nada vamos de aquí puedo intentar en el comedor a ver ha La cocina ya Como último Me parece que es la última Que me falta por investigar de aquí Y en la otra opción Se ir a la casa de la chica Y que en alguna de las habitaciones Tuviera una linterna ahí Esto de ahí arriba Si es que se me olvidan Se me olvidan las cosas Estoy todavía Estoy flojo Casi se me abre la puerta Y nos matan Entonces cada vez que abrimos Puertas e investigamos Te la estás jugando En este juego Pues sí Sí, sí Yo no había coincidido con ellos Hombre, sé quiénes son Behind the Games y Puertas Sotan No había coincidido con ellos Mucho había leído de ellos también Mucho prejuicio todavía Porque yo estoy viendo Algunos comentarios que me están viniendo Tío, no entiendo De dónde sacan Algunos comentarios que me dejan Que si toxicidad Que si no sé qué No sé cuántos Tío, yo no he visto nada de eso Las dos horas que estuve Yo he ido allí Yo he ido a charlar con una gente Que no conocía Y no había coincidido con ellos Me lo pasé muy bien Estuvimos hablando muy cordialmente Creo yo Y ya está Si es que no hay más Y hay gente que todavía No sé Tío Con mucho prejuicio A lo mejor de algo Lo que he visto Como he hablado con ellos Y a mí me parecieron geniales Y yo me lo pasé muy bien No Está El que lo haya visto De Skycast Está en el canal también En el mío Lo he subido hoy Lo Además En el mío está la cámara bien puesta ¿Vale? Porque el cabrón de Cabrón de Adrián ¿Vale? Me lo cambió Me la invirtió Y yo señalaba a un sitio Y estaba señalando al contrario O sea Parece que cuando hablo Por ejemplo Con el Con Con Dan ¿Vale? Estoy señalando a A David ¿No? Entonces A lo que vamos ¿No? Yo la invirtió En el mío de nuevo Porque digo Si no Ya verás tú Vale Estas estaban cerradas De aquí nos salimos Y esto ya lo damos por Por investigado ¿No? Aquí no hay nada De nada Yo ya os digo No me puedo Yo no me puedo quejar De aquí en Letán No lo deje de dar Microsoft O Xbox Porque A mí me han dado de todo Y ya está O sea Que a mí me den las cosas Ya solamente faltaba Tío ¿Tú qué te vas a quejar? Cabrón Si te hemos dado de todo O sea Solo faltaba Que me quejase De que le dieran a más gente ¿No? Pues si es así Tío Hay cuentas Que te vale una pasta Un tuit suyo Un tuit suyo Te vale una pasta Si la tuvieras que pagar ¿No? Oficialmente Y a lo mejor La publicidad que le ha hecho Por mucho que luego Se meta con la marca O tal Pues ya está pagado Está justificado ¿No? Tienes que estar ahí Te deja aguantar a veces Pues eso Una salida de tono Y tal Pero Son cosas complejas No es tan sencillo Como es que este tío dice O este tío deja decir ¿Sabes? Hay cuentas Que tienen que Tienen que Entenderse esas cosas Bueno No sé para dónde Me voy a tirar Creo que voy a tirar Hacia el portal 4 Creo que voy a tirar Hacia el portal 4 Bueno Yo no las tengo Las de Playstation O sea que Yo no lo podría hacer Porque no las tengo Tampoco No lo iba a hacer Ya No me pongo ya Ni las camisetas De mi canal Imagínate Más que nada Porque no me entran Y no me voy a hacer Camisetas Que luego me van a Me van a servir De sábana ¿Sabes? Así que por eso Estamos así Yo cojo las que tengo Por aquí Tampoco compro demasiadas Cuando De vez en cuando Me compro alguna Y ya está Para ir tirando Tengo un montón De camisetas De videojuegos Para ponerme Cuando vuelva A mi peso Cuando vuelva Un peso normal Me las podré equipar Pero De momento No me entra ninguna El ras Reviento todas Hasta la que me han enviado Xbox Soy de última Me la enviaron con la TAM Y digo si Pues os habéis pasado Un poco De No tenéis fe Vosotros De que me vaya a entrenar A mi esto Con cual Con cual Tienes intención De estrenarlo La serie 6 Esa tuya No Pero es que esta llave Es que esta llave Es Nada Ni esto Hostia La ventana Ahora que lo estoy pensando La ventana Con la llave iglesia Igual la puedo usar La ventana Con la llave iglesia Con la llave iglesia Con la La llave inglesa Estoy en la ventana Esta vale Estoy flipando Digo Que digo Que he dicho Ahí está Eso era Eso era Eso era Esto es Esto es Esto es Ahora se me ha encendido La ojepilla A mi no De repente Digo Tengo un objeto Aquí todavía Ahí está la linterna Está la linterna Si señor Sin mirar youtube Ni nada Bien 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 Si 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 Que más hay por aquí Bueno Ahora cambiará de escape Porque además Vamos a salir por un sitio Ah ya sé donde salimos Ya sé donde salimos Esta es la casa Donde estaba aquí el tío Precisamente Ya sé donde estamos Estamos en el patio Que estaba aquí el tío Investigando Y hemos pillado su linterna Lo que estoy haciendo Si 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 Bien Vale Ya estoy ubicado Estoy ubicado Estoy ubicado Igual nos terminamos el capítulo Y todo El Outrider y el Bacala Bueno Por lo menos Están mejorados Efectivamente Forza lo vas a poder jugar A 60 frames También es una buena opción Vale Ya tenemos la linterna Hay que ir A los trasteros Y para ir a los trasteros Aquí están Vamos mal Es al revés Si derecha Venga va No nos peguen muchos sustos Ya tío No nos peguen muchos sustos Creo que es aquí a la derecha Ahora Derecha 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 de nuevo Es decir aquí Esto no es Esto es una visión Una visión Nos pegaron Sus tacos todavía Ya verás Venga hombre Vale 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 Que quiere que haga el juego Me esté dando vueltas aquí En la celda esta Hasta que le dé la gana A él Te desesperes O qué Hostia Es que Pero del 3 al 4 Ya hay diferencia También De 3 al 4 Joder Y se nota En otro lugar En otro lugar Es posible Que te vaya a acusar La La linterna A lo mejor Tengo que apretar De salir 37 veces ¿Sabes? Que apre Me ha parecido Que bajaba ya la música A ver Son graciosos Los del juego Me monto Vamos De la risa Vamos a probar A quedarnos quietos A ver Mientras el mando Voy a probar Voy a probar algún objeto No puede ser esto A ver No Vamos a usar una de las velas Tampoco Dice que la desperdicia Se la pone aquí La desperdicia Porque no volveríamos Aquí nunca Así también Más largo yo La duración De los juegos Cuando queramos Bueno Que os contáis Yo aquí encerrado En una sala De locos Un manicomio Salir sin guardar O sea Encima la opción Que te da Es salir Sin guardar Es como Que Para que te Desesperes Decir Ah no Desespérate aquí Tendría que probar Todas las opciones Algo me tiene que faltar Por ahí ¿Qué tal la Uribe de Acode? Torremel ¿Qué tal? Tengo 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 Discord Pero Creo que lo voy a abrir Tengo Discord Que era para Suscripciones de Patreon Pero lo voy a abrir Por lo menos Y hacer un Hacer un canal Digamos Aparte Dentro del Discord Dentro del Discord De Mundo XBOX Para Los Premium O lo que sea ¿Vale? Para la gente Que tenga Como Perl De Patreon Que la verdad Es que tampoco Tampoco es que tengamos Demasiado ¿No? Y si Posiblemente Lo deje público ¿Vale? Lo deje público Y se pueda La gente Autoinvitar Y yo voy Aceptando La simulación Posiblemente Lo haga así Por lo menos Para que Os quedéis Para que os quedéis No Para que quedéis Entre vosotros Y busquéis Y rollo Venga Que queramos Una partida De sí o sí Y tal Y tengáis Movimiento ¿Vale? Tendré que hacerlo Darme un par de días Ahora que estoy De vacaciones Digamos Entre comillas Porque Tengo un poco De cosas que hacer Pero Pero sí ¿Qué pasa ya Con el juego este? Tío En serio ¿Vale a tener Que salir sin guardar? Es que creo Que la opción Va a ser salir Sin guardar Y que me diga No puede salir También ¿Sabes? Pues muchas gracias En serio De verdad No sé Que tengo que hacer Tío No sé Si alguno Lo había jugado Pero me está Desesperando Ya Esto Voy a tener Que salir sin guardar Para ver si me da La opción Decirme No Tampoco puede salir O tal O cuando vuelva Estar en el sitio Adecuado ¿Qué tal Repostera Gamer Nada Voy a salir Sin guardar Tío No hay más Es que ¿Sabes? Es la Es el único sitio Donde te pones salir Sin guardar ¿No? Voy a darle a continuar Ahora A lo mejor Tengo que evitar Ese Esa Esa sala Precisamente ¿No? Y entrar por otro sitio Es un Como otra trampa ¿No? A ver si con un poco de suerte Me ha cogido el punto Donde tenemos ya la linterna Sí, sí Tal cual O sea No Pero es que No puedo ir O sea Solamente puedo ir Desde dentro de la tienda Yo creo que está hecho Para que tengas que ir Desde dentro de la tienda A posta ¿Sabes lo que te digo? De algo lo ha hecho a posta El juego Para que pasemos Por allí ¿No? No puede faltar El sustico Yo llevo ya Un trecho Con el Scarlet Le llevo ya Un trecho Majo A ver si lo termino hoy O por lo menos La mitad De él Haré análisis Del juego Antes de De eso sí que voy a hacer El análisis De la escala En el Nexus Por si lo queréis ver Antes de pillarlo El día 23 De todas maneras Lo enseñaré En directo Enseñaré Las cosillas De cómo funciona De qué va el juego Y Y todas las peculiaridades Del mismo Vale Ya está Me voy a meter A ver A ver A ver El que nos haya dado Hecho la vuelta Por aquí Augura Augura Sorpresita Me voy a thumbing Bueno ¿Cómo sería yo que nos sirve? ¿Esto es real? ¿Aquí sí? No, aquí tampoco No No Derecha Aquí Aquí, joder, por la subida esta No, esto es la calle Tengo que ir al trastero Y esta es la otra puerta Esta es la puerta de enfrente De donde me he quedado desatrapado Esta sí Pero si yo bajo a 60 Si yo llego a bajar a 60 Mis pulsaciones bajan incluso a 60 ¿Qué queréis? Que me ponga Si yo no impuesto las cosas No lo sé No lo sé si era español Me llego a poner a 90 y algo Que se pone en amarillo También tener en cuenta Que esto ya lo hemos jugado Digamos Mira, el otro día con el metro Me pegaron un susto majo El otro día con el metro Me pegaron un susto muy majo Pero muy majo Vale, trasteros Creo que era aquí Aquí viene ya lo cachondo Creo que estamos en el final del episodio Aquí tenemos que seguir el rastro con la linterna Ahora sí Y el luminol Pues ese está guapo Si además descubrimos el Llegamos a descubrir el trastero que era Y todo Lo que pasa es que nos faltaba la linterna Muchas gracias Torre May Llegamos a descubrir Además Creo que tenía una cinta de casete Pegada en el armario Pero como no teníamos la linterna Mira, aquí está Aquí hay una mano por lo menos ¿No? A ver No Ahí se ha apoyado el tío Digamos ¡Logados! 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 No Así ¡Logados! 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 Dios, que me la matan todavía ¿Y ahora que estamos aquí? Ahí fuera, está fuera todavía Creo que se ha ido Se ha ido, se ha ido Vale Vale Vale, sí Sigue por allí Habrá que buscar la manera de llegar hasta allí Aquí no... Mira Se ve una mano Vamos a entrar aquí A ver qué narices Nada, aquí no hay nada Creo que esta sería la... La reja Allí al fondo O sea que vendrá por aquí Me da que nos va a atacar el bicho ese Nos vamos a tener que meter en cualquier trastero de estos corriendo No, pues es al revés, eh Es al... Muchas gracias, Haricón Es al revés Venimos de aquí para... No voy a correr, eh Yo voy a ir un pasito despacito ya Yo voy a ir un pasito despacito ya Aquí como que se... Hostia Vale, no, 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 no Estaba yo en lo cierto, eh Estaba yo en lo cierto Venía de ahí Lo que pasa es que se vuelve a ocultar, eh ¡Dios! El objeto todavía está ahí ¿Dónde? 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 Esto no... Esto no pinta bien, eh Esto de que nos tenga el bicho por aquí persiguiendo No, no, no mola nada, eh Vale Esto sigue hasta aquí Hay que girar a la izquierda ahora, me parece No, pero... Otra vez a la izquierda He visto la mano, no... Realmente, yo salgo hasta ahí No, NOMI Tres Tres Lo rebuild Tres que al final voy a perder voy a perder el hilo por donde voy, ¿sabes? creo que venía por aquí parece que voy por el sitio correcto creo que las manos indican sitios quizás donde se puede entrar por si te persigue el bicho, ¿eh? aquí ya me ha dejado descolocado no sé si acoso, tío, pero... no mola, ¿eh? voy a entrar en todas las puertas otra vez que vaya viendo porque al final, mira, ¿ves? de donde venía ahora, de nuevo, tiro por aquí a ver si... mira, espérate, espérate ahí está aquí una mano, voy a entrar esta es la que hemos entrado antes, ¿eh? sí, es la que hemos entrado antes, nada fuera, fuera, sal, sal vuelve, vuelve esta es la que nos hemos intentado reguardar antes con todas las veces que estoy andando al luminol ya teníamos que haberlo haberlo basado yo lo que quiero es terminar el capítulo ya para empalmarlo con el otro directo que hicimos sin poderlo subir ¿cómo he terminado? no, 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 no no, 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 no nada es la que hable aquí ya la no ya o que la aquí no va a haber qué camino pillamos qué camino pillamos venga va, este bueno, estoy viendo de la reja se mete aquí pero vendrá de otra reja, seguro es que no hay mapa aquí, eh, aquí no hay mapa, o sea estoy intentando trazarlo mentalmente, pero va a ser que no vale, esto, uh, di la vuelta que hemos dado, tío, no te lo pierdas que estamos en el principio, ¿sabes? le da una vuelta tremendísima y este, no, este sitio no era voy a abrir aquí, a ver sé cuál es, sé cuál es el trastero porque lo estuvimos investigando es uno con una cinta pegada, una cinta de casete pero el rollo de que te persiga la la masa esa de manos no mola nada ¿ves? y se pierden no mola nada ¡Suscríbete al canal! Y los juegos así, de esto de que te persigue un ente, un poco random, no mola nada, ¿eh? Es que ya no me acuerdo si iba o venía. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos estado ya siete veces, tío. Ha habido un momento en el que más o menos sí que lo he pillado, donde más o menos estaba el tema, pero... Es decir, la salida es... no, al revés. Pero creo que estoy en el principio otra vez, eh. Aquí iríamos a encontrar una reja. ¿Ves? Qué frustrante es, eh. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga. 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 Voy a pasar de este Ya por ensayo error Pasando un poco Del Del rastro Vamos por aquí Chaval ¿Qué tal Blackman? He encontrado una puerta donde entrar Por aquí se oyen cosas No, no me voy para allá Creo que estoy en la En la entrada Acá es peor, tío Cada vez peor, chacho Esto va cada vez peor En una de estas caigo, eh Y como me maten el personaje Cada vez cuesta más, eh Porque la trampa de esta no sé cuál es La trampa de la chica sí que sé La de policía sí que sé cuál es Eh... Ya voy Ensayo de error casi, eh Pero claro Una de estas Pues no te dejan A ver Aquí Aquí hay un armario Este no es Es que esta habitación no es Yo sé cuál es Y cuesta, eh Cuesta llegar Porque Nada Esta parte es un incordio, tío Es un incordio Porque no hay mapa Te lo tienes que hacer mentalmente Y... Cuando más o menos Te estás dibujando tu mapa a la cabeza Te viene una cosa de estas Y te jode vivo Ya no sabes si han venido Si han vuelto ¡Gracias! Creo que no hay nada Voy a tirar hacia allí Aunque ponga salida, me da igual Ojo por qué Ojo por qué Ahora aparecerá un maniquí Y ya sé que estoy jodido Porque en el maniquí Por lo menos Son los trasteros de un bloque Pero sí, joder Esto es más grande, tío Ya voy acelerando el paso Porque ya, ¿sabes? Es que si no Vale ¿Hemos estado aquí? Yo ya con iluminado la saco aquí Como no se gasta Ya, ya me he perdido Ya me he perdido Por culpa de no encontrar Esa puerta se podía abrir Ya está Madre mía, chaval Madre mía De la que me he librado ahora Ya me he perdido O sea, más o menos iba bien Pero ya no sé dónde estoy Otra vez Que de qué sirve Para saber el rastro Por dónde hay que ir Pero Como hay rejas Entre medias Si tienes que andar Haciendo un laberinto Para seguir el rastro Pues ya lo he perdido ¿Dónde está el rastro? ¿A estará aquí? Sí, claro que está Pero viene o va ¿Sabes? Ese es el tema Aquí se ven las pisadas Vuelve el rastro de arrastrar ¿Ves? Viene Viene de ahí Tiene pinta de que viene de ahí Hemos estado por aquí varias veces No, no Voy a Voy a investigar Por aquí ya hemos estado Venga ya, hombre Déjame en paz Joder No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Hacer nada De aquí he salido He salido de este ¿Veis? Pues hay que buscar Una reja Que tenga una puerta a la derecha Y de ahí seguir Es lo que hay que buscar Esa reja Con la puerta a la derecha Y ahora debería ser aquí Hacia la izquierda De donde viene ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, este es, esta es, esta es la puerta Esta es ¿Veis como he llevado una cinta? Este es el casete, míralo Lleva una cinta pegada Sabía que era este Hemos estado aquí, pero como no llevábamos la lámpara Pues no se le ha ocurrido en llantarabrino Hemos gastado como 187 litros de luminol aquí O sea, si hubiera sido el perfume Os estaría llegando a casa el olor Tiene la tía una bola, ahora mismo De hacer fus, 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 ¿sabes? Te pegue un puñetazo y te arranca la cabeza O sea, ahora mismo Mola porque va escuchando a... ¿Qué me habla? Ya no hace fus, fus, ya, ahora qué Ven a mi oficina y ahora qué pasa Bueno, ahora tenemos que salir ¿Veis? Ahora tenemos que salir Ahora sí que es fácil Porque es seguir los carteles de salida Pero siempre acordándonos de dónde podemos escondernos Ninguna de estas puertas se puede uno esconder, ¿eh? Si tú quedaste ahí en la puerta Tú quédate en la puerta Desfíate un poco Esta parte Madre mía Va cojonísima continuamente Vale Pues a ver, ahora Porque aquí ya es nuevo Esto todo... Bueno, ya era novedad también lo de antes, ¿eh? Creo que tenemos que salir al exterior Creo, ¿eh? Que tenemos que salir al exterior No, 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 no Es decir, aquí Pero por aquí no puedo salir No, 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 no Aquí tampoco Vamos a ver Me parece que me ha hecho 20 a la oficina, ¿no? Vamos a escuchar de nuevo No sé si es esta Creo que esta no es No sé si es esta No sé si es esta No sé si es esta a la ciudad de la cinta de aislante a mi despacho ha enviado su dueño la gran ángel ya solo tenemos que ir hay que ir a donde tenemos el candado que hemos estado antes del principio del directo es esa donde está el candado al lado de los bateres ahí es donde hay que tirar lo que me sorprende es que no nos deje salir por ningún sitio ahora, lo habrán limitado para que vayamos por donde ellos quieren, creo que es aquí es el único sitio que podemos usar eso es, y ahora hay que ir a las viviendas interiores, es decir, de frente pues... está complicado, Dami, The Buddy hazme la consulta, descríbela ahí ahora si lo puedo lo leo porque es que estoy un poco... estoy un poco con un juego de canguelo, ¿sabes? intento mantener todos mis sentidos en un sitio pero vamos, hazla yo hazla y si no te la contesto yo, a lo mejor te la contesta alguien ¿sabes? que es lo que digo siempre hacer las cosas, las preguntas siempre a la comunidad porque si no la contesto yo, siempre te la va a contestar alguien en otro juego, pues si me puedo parar de repente y os puedo atender mejor, pero es que en este está la cosa eso mira la tía como va ves como va la tía, digo pues yo voy igual o sea ahí está con la barra uña esta es la poca que teníamos cerrada me cago en la leche esta del tía ahí me voy a ir gente creo que hemos terminado el capítulo hemos terminado el capítulo, afortunadamente tenemos que mirar con el mismo personaje te miramos el primero, tío, o sea que no sé si tendremos logro o qué me ha puesto ojitos y sonreía al tío ahí a ver como con su caja de música 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 así que, por lo que con su caja de música y por lo que con su caja de música resolver todo esto suena inalcable, pero considerando mis alucinaciones las cosas que encontramos en la tía antica y en el terrible m. si a este no lo hemos usado porque la otra vez que lo usamos si moría este se acababa la partida vale y no lo mataron en un minuto o sea que no lo mataron en un minuto de la tía de la tía la tía que compró la tía de la tía sinistra nos espera por mi princesa Ariadne leí la en la tía de la tía bien para ella con su caja de la tía de la tía no no parece no como el lugar ideal para encontrar un cana de la tía ¿Crees que ella aún vive aquí? No sé. Los libros de la tienda dicen que el usuario había vendido la parte de la venta, pero que ella aún vivía aquí. La Grona, ¿helo? Este lugar me da las locas. ¿Helo? ¿Crees tú, La Grona? Ariadne, La Grona? Amsburg. ¿Para mí? Legrant Amsburg. Es hyphenado. Oh, bueno, mi nombre es Daniel Neuer, y trabajo como una publicidad. Durante una serie de chancelos, encontré algo que creo que es tuyo. Parece... locos, pero cuando escuchas a él, esa es su caja. No, creo que es suena a ti. En el cover dice... No estaba hablando con ti. No estaba hablando con ti. Gracias por traerlo de nuevo, señor Neuer. ¿Has escuchado a él? Um, sí. Seguro que vamos a poder salir de ahí. Esa misma noche. ¿Qué tal, Alberto? Gracias por dejarme dormir aquí. Claro. Lo que necesitas. Incluso te dejaré dormir en la caja. Es más que suficiente. Solo necesito... Un par de noches. Eso suficie. No me siento como estar en una casa vaca después de todo lo que ha pasado. Bueno, nos hemos pasado el capítulo 2. Nos hemos pasado el capítulo 2. Comor. Daniel, ¿estás bien? Eso no ha sido un sueño. Estaba despertado. Para certaine. Era una hallucinación. Una hallucinación como... como los que describieron de mi padre en su letra. Hoy ya con esto termino. Edito el anterior directo en el Summer Game Fest. Que tendré que cortar todas las paradas y todas las cosas. Y los empalmo por dos directos. Quizás en su oficio, en su biblioteca. En los documentos. Capítulo 2. Completo. Estaba investigando en las orígenes de la caja. Tal vez hubiera alguna idea. De dónde había ido. O de qué había hecho. Algo que nos ayudara a seguir a sus pasos. Tengo que encontrar a Sebastián Husser. Pero esta vez. Mi vida dependía de ello. Si no, tu vida ha sido muy útil en este capítulo 2. Porque si te morías. Fue inmorcillas, ibas. Episodio 3. Siguiendo el rastro. Eso ya para... Para el próximo de Somno Horror. Mañana me echaré un metro. Me imagino. Un metro Exodus. Y lo voy a tardar. Y el pan. Bueno, espérate. Mañana. Mañana está lo del Sea of Thieves. Igual, ¿sabes? Igual no vamos a buscar lo del Sea of Thieves. Vamos en búsqueda al Jack Sparrow. Ya vamos a ver si ya está disponible. Desde qué hora está. Que es una buena manera también de... De probarlo. Y también tenemos por ahí algo. Tenemos... Creo que la de Skid. Hay juegos. Hay juegos para enseñar. Aunque la de Skid dicen que... Uf. No sé. Tengo que probarlo todavía. Hay cosillas. Así que... Nada, gente. Muchas gracias. Por esta ley. Nos vemos... Nos vemos con más. Chao. Chao, chao. Xbox. Xbox. No quise poner eso... ¡Play Anywhere! ¡Mira, son los retrocompatibles! Series X ¡Grain Pass! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Grain Tracing! ¡Juegos a 4K! ¡SSD! ¡Es una extra de potencia! ¡No! ¡Ya veréis que hayas! ¡Olvidadnos! ¡Small Delivery! ¡Oh no! No se dice Xbox, se dice Xbox, que te vayas a la piel.